Como les dije, ya por WhatsApp, este tema es como que un tema central, anteriormente vimos las bases de carbohidratos y en este caso vamos a ver lo que vendría a ser todo el inicio del propio dinamismo y de los procesos químicos que hay en bioquímica como tal. Aquí vamos a entrar más en este mundo y que luego ya se va a repetir más o menos algunos procesos para los siguientes, tanto en lo que queda de carbohidratos y en los otros, como proteínas, lípidos, obviamente con otras funciones, otras enzimas, pero esto es importante. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Listo. Bueno, con respecto a lo que vendría a ser la reparación celular, en este caso nosotros, respiración celular, por cierto, en este caso lo que nosotros vamos a tener que recordar de biología, ¿no? Es que esta vendría es una vía catabólica. ¿Por qué digo catabólica, no? Porque de repente ustedes se acuerden respiración celular o más como una parte o más bien el conjunto que va a condenar la glucólisis, ¿no? Al final, ¿qué es lo que se quiere? Que la glucosa entre a nuestra célula, ¿no es cierto? Y de ahí nosotros vamos a degradar, hacerlo chiquito, hacerlo piruvato y luego mandarlo a otro ciclo a Krebs y luego tal, y todo con el fin de qué? De obtener energía. Esa es la función. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Degradando y rompiendo la glucosa, ¿no? Y a los componentes, al piruvato y a todos los demás vamos a seguir rompiéndolos, usándolos en otros lugares, etcétera, ¿para qué? Para obtener energía. Entonces, hay que recordar eso. Hay que recordar que la respiración celular va a ser una vía catabólica, no anabólica, ¿sí? Catabólica. Y bueno, pues, por lo mismo que he mencionado, va a degradar bien moléculas orgánicas energéticas, ¿no? En este caso, glucidos, pero también puede ser lípidos, aminoácidos, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Recuerden la clase anterior, ¿no es cierto? Habíamos visto las tres fases del catabolismo, ¿no? Habíamos visto que uno vendría a ser la entrada de los carbohidratos como tal, lípidos y proteínas, y luego todo ello se va como que convergiendo, llegamos a el ciclo de Krebs, ¿no es cierto? Y todo lo que vendría a ser ya la vía común final, ¿no es cierto? Entonces, al final, ¿quiénes van a llegar al ciclo de Krebs? Solo los carbohidratos por medio de la glucólisis, etcétera, no. Sino también lo que vendría a ser lípidos y aminoácidos, ¿sí? Ellos también participan en la respiración celular. Y al final van a llegar de algún otro modo a lo que vendría a ser la vía común, el ciclo de Krebs. Obviamente no vamos a hacer glucólisis o un lípido, ¿no es cierto? Pero sí vamos a tratar de degradarlos de otras formas, ¿no? Al igual que los aminoácidos, proteínas. Muy bien, entonces, esto es lo que yo quiero que recuerden, es como que el índice, por así decirlo, ¿sí? Glucólisis, oxidación de tirugato, ciclo de Krebs y fosforización oxidativa en la cadena transportadora de electrones. Muy bien, bueno, acá también les quería comentar dos páginas de las que voy a estar usando información. Va a ser tanto de Khan Academy, me parece que esta es una de las imágenes que usé todos los que tienen esta letrita de Khan Academy y la otra vendría a ser de ambos, ¿sí? Ambas nos van a servir para complementar, ya sea en gráficos que tienen bonitos gráficos o si no de ambos para tratar de resumir mejor la información en tablas, etcétera, ¿no? Con alguna información extra. Muy bien, entonces, este es como que un dato para ustedes. Acá tenemos la glucólisis, ¿no es cierto? La podemos ver acá. Al final, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que la glucólisis simulante va a ser la degradación de la glucosa, ¿no es cierto? Hacia piruvato, ¿no? Hay reacciones, claro, esto lo vamos a ver, son 10 reacciones químicas, ¿no? Y bueno, pues lo interesante es que el piruvato, ¿no es cierto? Se van a generar dos piruvatos y que la glucosa, si ustedes cuentan 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no es cierto? Este no, este. Van a ser 6 carbonos los que tengan la glucosa, ¿no? Mientras que el piruvato cuenta 1, 2 y 3. Este no, ¿por qué? Porque este es oxígeno, ¿no? Entonces, se dividió, ¿no es cierto? De 6 en 3 y 3 carbonos, ¿no es cierto? Obviamente acá tenemos un pedazo de energía, un poquito de energía, pero no es lo que nos basta, ¿no? Vamos a seguir con lo que vendría a ser la oxidación del piruvato, ¿no es cierto? Del piruvato tenemos que pasar a 7 y 4, ¿no? Es básicamente lo que quiere hacer. Y, este, bueno, pues vamos a obtener tanto NADH y CO2. Acá están algunos fragmentos, ¿no es cierto? Que vamos a tener y al final todo ello, ¿no es cierto? Nos va a servir en el ciclo de Krebs o en la formación oxidativa propiamente dicho. Todos los NADH o NADH, etcétera, o FADH2, ellos recuerden que van a ser como si fueran carretas que están llevando electrones, ¿sí? Carretas que están llevando electrones. Si ya no tienen eso y tienen un más por ahí es porque los han regalado, entonces ya no tienen, entonces son carretas vacías, ¿no? Entonces, en el ciclo del ácido cítrico, ¿no? O de los ácidos tricarboxílicos o el ciclo de Krebs, tiene varios nombres, en este caso va a ser un ciclo que se va a renovar, es renovar cada vez, ¿no es cierto? Para formar bastante ATP, CO2, NADH y FAD, ¿no? Sin embargo, el que le va a ganar en energía va a ser la fosforilación oxidativa, ¿ya? Esto acuérdense bastante. Y bueno, pues acá vamos a tener nuestras proteínas, que lo vamos a aprender en la siguiente clase. Y bueno, pues vamos a usar todos los electrones, ¿no es cierto? Todos los electrones y todos los protones que han estado transportando. Recuerden que el hidrógeno con un más, ¿qué significa? ¿no es cierto? Que ahora es más positivo que negativo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahí vemos como que el hidrógeno, si ustedes acuerden de química, tiene un electrón, tiene un neutrón y tiene un protón. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si nosotros le quitamos un electrón, ¿no es cierto? Lo que tenía, entonces, bueno, pues se pone un más, es igual que el sodio. Si le quitas un electrón de los 11 que tiene, entonces le pones un más, ¿no? Si le quitas dos, se pone más dos, como el calcio, a veces que lo tenemos de esa forma. Pero, ¿qué es lo interesante? Si el hidrógeno solo tenía uno y le quitas ese único, entonces, ¿qué te queda? En el núcleo tenemos al neutrón, que no tiene carga, y tenemos al otro que es el protón. Entonces, básicamente, la carga que tiene esa molécula, H+, es un protón. Por eso es que a los hidrógenos los vamos a llamar protones, si es que está de esta manera, H+, si es H nada más, no, pues son hidrógenos. Y, ¿dónde están los electrones? Los que tanto hablo, ¿no? De las carretas con electrones, acá están los electrones. Al final ellos van a estar transportando los electrones para que acá haya un proceso que estés, de repente, no se acuerdan un poco por biología, y que al final nos va a dar lo que vendría a ser ATP, bastante cantidad de acopio. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con la parte de la glucólisis, ¿sí? En este caso, en esta clase vamos a abarcar las tres primeras fases y, este, uno que otro, vía extra, como el vía de las pentosas, etcétera, ¿no? Pero vamos a comenzar ahorita con la glucólisis, la definición, ¿no es cierto? ¿Qué vendría a ser la glucólisis? En este caso es una vía metabólica, ¿sí? No va a depender del oxígeno. La producción de ATP va a ser mínima, ¿sí? Podemos producir ATP como lo hemos visto en esta imagen, ¿no es cierto? Pero va a ser muy poco. Y, bueno, pues la ubicación va a ser en el citosol, ¿no? En este caso, ¿cuál va a ser la función de esta glucólisis? Va a ser degradar glucosa, gluco, glucosa, lisis, romper, ¿no es cierto? Degradar, romper a la glucosa, ¿no es cierto? Por fosforilación y oxidación. Es decir, ¿qué vamos a fosforilar? ¿Qué significa fosforilar? Darle, regalarle, pegarle un grupo fosfato, ¿sí? Y, bueno, pues oxidación tiene que ver más con oxido reducido. ¿Qué más? Tenemos que la glucólisis puede ser aeróbica o anaeróbica, ¿sí? En este caso, la glucólisis aeróbica, ¿no es cierto? Va a ser en la que va a entrar una glucosa, salen los piruvatos, ¿no es cierto? Y, bueno, pues obtenemos los ATP. Pero en la anaeróbica, cuando no hay oxígeno, ¿no es cierto? Salen dos piruvatos, unos dos lactatos. Pero tú dijiste que puede ser, esta glucólisis puede funcionar sin oxígeno, ¿no? Porque es que en la anaeróbica, o sea, cuando no hay oxígeno, no puede formar piruvato. ¿Por qué? Ah, eso es una razón que lo vamos a ver ahora y es porque al hacerla, si no tiene oxígeno, entonces también le conviene generar lactato y no piruvato. Y, bueno, pues la misma cantidad de ATP. Enzimas. En este caso vamos a ver, mejor, como esto, todo ello. Acá tenemos a toda la glucólisis como tal, ¿sí? Este es un gráfico que vamos a ir resolviendo dentro de cada reacción, por así decirlo, sobre todo en dos partes. Y, bueno, pues lo interesante de ello, ¿no es cierto? Es que van a ver acá las enzimas. Acá tenemos la molécula, su nombre, ¿no es cierto? Y la enzima. Y acá es lo que está haciendo, ¿no? Si tenemos ATP y luego se queda como ADP y luego ves que la otra molécula es el resultante. Acá tiene un P que no tenía antes. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta función? La exoquinasa, que lo que está haciendo, está pegándole, regalándole, añadiendole un grupo fosfato, ¿no es cierto? De glucosa, glucosa 6-fosfato. Si lo abrevia, sería glucosa y G6P, ¿no es cierto? Glucosa 6-fosfato. Y, bueno, pues así podemos ir intuyendo, ¿no? Qué es lo que le van pasando a cada, este, a cada reacción. Miren, acá tenemos a la, eh, fofoglucoisomerasa, que no hizo, eh, nada en sí, por así decirlo, o sea, no le añadió, no le quitó, pero sí que hizo. Hizo que se, eh, transformara su estructura tridimensional, ¿no? Y miren cómo ahora, en vez de glucosa, 6-fosfato está en fructosa, 6-fosfato. El fosfato se conservó, y justo en el mismo lugar. Pero ahora tiene otra conformación. Ahora es una fructosa. Eh, luego, con respecto a la fosfo, y a eso me refiero con que la fructosa, ¿no es cierto? Pues es que tiene una forma así, eh, de pentágono, igual tiene sus, eh, carbonos, ¿no es cierto? Solo que está en otra, eh, eh, dimensión, por así decirlo. Es diferente de las, eh, de los pentágonos que vemos en la parte de acción nucleico, la ribosa, la rigurosa, ahí tú cuentas, y ahí sí son cinco, ¿sí? Estas sí son, eh, pentosa. Muy bien. Este, acá, ¿qué es lo que tenemos? A la fofofructoquinasa 1, ya. Exoquinasa es muy importante. Esta, más o menos, pero esta es también muy importante, del igual que la primera. ¿Por qué? Miren, otra vez le está regalando un grupo de fosfato, ¿no es cierto? Ahora de fructosa 6-fosfato se convierte en fructosa 1,6-fosfato. Y esto es porque ahora le añadió un fosfato en el grupo 1, ¿no es cierto? Se entuye bastante, eh, la función de cada enzima. Luego tenemos a la aldolasa, ¿no? Ahora, ¿qué hizo? ¿no? Miren, de una molécula grande, cuentas, tiene seis carbonos, ahora generó unas, eh, moléculas de tres carbonos cada una, ¿no? ¿Se llama igual, así como el piruvato, piruvato, que lo vamos a ver? No. En este caso acá tenemos a la dihidroxiacetona fosfato y al gliceraleido 3-fosfato, ¿sí? Dos moléculas diferentes. En este caso, la única que va con, y esto es lo más importante, la única que va a continuar el camino de la glucólisis, la que le tiene permitido, es ella. Son dos gemelas, dos gemelos, y la única que continúa con el camino es ella, el gliceraleido 3-fosfato. Mientras que la otra gemela tiene que pasar por una transformación por medio de la triosa fosfato y somerasa para recién continuar, ¿sí? Entonces, esa es la razón. Entonces, la que continúa es en esta forma, ¿no? Son dos productos, pero ellas se tienen que convertir en esta otra. Más o menos porque se pueden convertir. Triosa fosfato y somerasa es la enzima que los va a convertir, ¿no? Y bueno, ¿qué tenemos? Otra función. Acá tenemos otra enzima, ¿no es cierto? Vamos a tenerla a la 1,3-bifosfoglicerato, ¿no es cierto? Miren que acá ya estamos incluyendo lo que vendrá a ser NAD. Miren, NAD, carreta vacía. NAD más, carreta llena de electrones. ¿Qué pasó? Se llevó electrones. Acá en esta parte se perdieron electrones, ¿sí? Luego tenemos a la fosfoglicerato, quinaza, ¿no es cierto? Quinaza, ¿no es cierto? Acá estamos viendo que le está añadiendo también, ¿no es cierto? Un grupo al revés. Le va a estar más bien quitando el grupo fosfato, miren. Acá tenemos ADP, ¿no es cierto? Y luego acá tenemos el 2-ATP, ¿no es cierto? Entonces, si está quitando un grupo fosfato, le está añadiendo al ADP. Entonces, al ADP le conviene porque ahora se convierte en un ATP, ¿no? Y eso es bueno para nosotros porque al final el ATP es energía, ¿no? Entonces, estamos ganando ese ATP, o bueno, 2-ATPs en esta parte. Tenemos luego al fosfoglicerato, fructasa. Después, bueno, esta vendría a ser la enzima, ¿no es cierto? Pasamos por otras conversiones, polenolasa y la otra enzima. Lo que nos importa vendría a ser la piruvatoquinasa, ¿sí? Acá voy a resaltar, aquí ya decimos que nos importan las más importantes que vendrían a ser la exoquinasa y albiji. Sin ella no se puede comenzar ni nada. Luego tenemos a la, acá está, la fosfogliceratoquinasa 1, también muy importante. Y luego tenemos a la piruvatoquinasa. Ahora, ¿por qué digo que son importantes? Porque acá lo tenemos, van a ser unos pasos irreversibles, ¿sí? Irreversibles. Pasamos del 1 al 2 o del 3 al 4 y así, del penúltimo al último, ya no vamos a poder retroceder. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque de esta manera se asegura que el camino de la glucólisis vaya avanzando, que no haya retrocesos, que no sea, yo me quedé de A a B. Y luego, mejor porque la célula lo permite, voy a convertirme de B a A, ¿no? Porque sería una pérdida, ¿no? De tiempo, de energía, de recursos, ¿no? Entonces, a la célula le conviene tener ciertas enzimas, ¿no es cierto? Que no solo hagan su función catalítica, sino que también hagan una función reguladora. Y no permitan que se pueda revertir ese paso. Entonces, estás vigilando, ¿no es cierto? Que todo vaya para adelante. Entonces, acá están escritos la globoquinasa o exoquinasa, ya vamos a ver cuál es la diferencia entre esos dos nombrecitos. Fulfofructoquinasa 1 y la puirobatoquinasa. Y bueno, pues la enzima limitante de la velocidad, esto también lo vamos a ver bastante en cada tema. En cada tema, en cada semana vamos a ver una o dos enzimas limitantes de la velocidad, dependiendo de qué vía estamos hablando. Cada vía se supone que forma parte de todo el metabolismo, etcétera, ¿no es cierto? Toda la célula, como les digo, le gusta el control, la regulación. Entonces, va a haber una enzima en específico, ¿no es cierto? Que se va a encargar de una vía que va a hacer que se aceleren las cosas o que se retarden las cosas según lo requiera la propia célula. En este caso, la glucólisis va a tener ese enzima limitante de la velocidad que va a tenerse la fofofructoquinasa 1. ¿Sí? Esto también recuerden. Es la enzima limitante de la velocidad. Muy bien, luego tenemos la importancia biomédica, ¿no es cierto? La diferencia de piruvatoquinasa, ¿no es cierto? En este caso va a tener alteraciones de la glucosa. Esto va a hacer que si hay alteraciones en la glucosa, en la parte de la glucólisis, ¿no es cierto? Van a haber también falta de ATP en los eritrocitos, sobre todo. Y cuando hay falta de ATP en los eritrocitos, ¿qué enfermedad puede ocurrir? Una anemia hemolítica, ¿no? Es una de las causas, en sí. Porque luego van a ver que por cada enfermedad hay algunos factores genéticos, algunos tienen más que otros. Y ahí, cuando ven que hay causas genéticas, mutaciones, no solo es una proteína, sino pueden ser varias. Entonces, ahí tienen un dato acerca de la anemia hemolítica. No significa que sea la única causa. Muy bien, vamos a ver qué más tenemos por acá. Esta es la primera acción reversible. Bueno, esto se lo puse por su profesor, pero luego recalca que van a ser tres. Acá está. Primera y segunda reacción reversible, ¿no? Que ustedes ya pueden comprobar que son tres. Encimotiquinasa, fosfotroquinasa y piruvatoquinasa. También, algo importante en todo esto va a ser dividir a la glucólisis en dos fases. Uno, la fase de las exosas. ¿Por qué? Porque miren, todas estas enzimas, enzimas, digo, moléculas van a ser grandes, de seis carbonos, ¿no es cierto? Entonces, hasta aquí dura la fase de las exosas, en sí, la primera fase, ¿no es cierto? Estas exosas van a ser fosforiladas dos veces por el ATP, ¿no es cierto? Acá lo podemos ver. Primero seis fosfatos y luego uno coma seis bifosfatos. Y bueno, pues ahí, en esta fase vamos a ver un gasto del ATP. Porque para poder ganar, a veces tenemos que invertir un poco. En este caso, la célula va a invertir dos ATP. La segunda fase va a ser de las triosas, ¿no? Iniciamos con estas dos triosas, ¿no? Y vamos a ver que acá se van a producir, se van a generar, vamos a tener como ganancia bruta, ¿no es cierto? En esta fase, cuatro ATP, ¿no? Además, vamos a generar dos NAD, NADH. Y también unos cuatro ATP, como lo mencionaba, ¿no? El balance, ¿qué significa? El resultado final, ¿no? Al final, ¿gastaste piruvatos? No. ¿Ganaste piruvatos? Sí. Entonces, ¿cuántos ganaste? Dos, al final. Olvido mencionarlo, ¿no? Más o menos. Tenemos que, si la fructosa 1, 6 bifosfatos se divide en dos, ¿no es cierto? En una y otra que menos, ¿no es cierto? Ya sabemos cuál es la que sigue el camino. Bueno, ambas igual al final van a poder seguir el camino si es que una se convierta en la otra. Entonces, vamos a tener que se va a dividir en dos. Entonces, por cada glucosa que tengamos, ¿no es cierto? Vamos a obtener dos piruvatos. Sí, eso es importante. Vamos a tener dos piruvatos porque ambas van a seguir ese camino. Luego vamos a tener que son dos NADH, ¿sí? Y luego también dos ATP. ¿Por qué dos ATP? Porque si mencionas en un momento que se ganan cuatro ATP, etc. Ah, es que antes hemos invertido dos ATP, ¿no es cierto? Entonces, si hemos ganado cuatro ATP, sería ganancia bruta. Y hemos gastado dos ATP, la ganancia neta vendría a ser dos ATP. Entonces, esto es importante. Que recuerden siempre los balances de las vías, ¿no? Sobre todo de las moléculas importantes. En este caso, sí, todas son importantes. Y bueno, pues acá tenemos la generación del ATP, ¿no es cierto? En este caso, para generar el ATP, ¿no es cierto? Se hemos fosforilado, en este caso, a nivel de sustrato. ¿Sí? Luego vamos a ver otro tipo de fosforilación, ¿no? En una cadena respiratoria. Mientras es la fosforilación oxidativa. Y acá, como les decía, ¿no es cierto? Tenemos al NADMAS y al NADH. Siempre hay que tener al NADMAS como si fuera una carreta vacía. ¿No es cierto? Y que va a estar llevando electrones. O sea, quiere electrones. Acá ya está con los electrones llenos. Pero luego, si los entrega, ¿no es cierto? Se va a convertir en NADMAS. ¿No es cierto? Carreta vacía. Carreta llena, carreta vacía. Eso es importante. Un momento. 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 Entonces, continuamos con esta parte. En este caso vamos a encontrar a la primera fase. Esto ya lo hemos visto, pero lo vamos a ver de forma más detallada. En este caso vamos a tener que en la primera fase, vamos a encontrar a la exosa, vamos a hacer un poco de suma acá para recalcar algunas cosas importantes. En este caso vamos a encontrar que de glucosa, glucosa y fofato, funciona la exoquinase. Miren acá cómo se está usando uno de los fósforos del ATP, uno de los grupos fofato, y se los va a pegar acá a esta molécula. Esto es importante, ¿por qué? Porque en esta fase, ¿no es cierto?, esta enzima va a requerir ATP. Sí, requiere ATP. Y bueno, pues acá vemos un dato también importante. Esta glucosa y fofato es más reactiva. O sea, esta molécula, este producto, va a ser mucho más reactiva y por lo tanto va a ser incapaz de salir de la célula porque no va a poder atravesar la membrana. Ya es, por eso decirlo, un poco más inestable, es más reactiva, ya no se le va a dejar salir. A excepción de la glucosa como tal, que ustedes también habrán visto, ¿no? Puede salir y entrar por discusión facilitada incluso, ¿no es cierto? Entonces, es una buena forma para que la célula diga, ¿no? Ya entró esta cantidad de glucosa, entonces vamos a usar toda la cantidad de glucosa. Exoquinase a su trabajo, ponle un grupo de fofato y que ya no salgan. Y bueno, eso es lo que hace. Entonces, acá tenemos a la siguiente, en este caso, el grupo de fofato se va a convertir en su isomero, ¿no es cierto? Esto también ya lo conocemos por esta glucosa isomerasa. Por acá tenemos, ¿no es cierto?, a esta otra enzima, ¿no es cierto?, la fofofructoquinase 1, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a hacer esta enzima? Y esta es muy importante, ¿no es cierto?, va a catalizar la reacción y, bueno, puede ser regulada para acelerar o frenar la glucólesis. Por eso se llama encima el limitante de la velocidad. Luego vamos a tener que también va a requerir ATP. Sí, ambas requieren ATP, ¿recuerden eso? Tenemos a la glucosa 1,6-bifosfato, ella se va a dividir en dos, en el diodidroxiacetona-fosfato, así como en la gliceraldeído-3-fosfato. Ya, entonces, ¿qué es lo importante aquí, no es cierto?, esta otra enzima, ¿no es cierto?, que las va a dividir, o que va a ser capaz de compartir en su isomero a la otra, ¿no? En este caso, la trigosa-fosfato-bisomerasa. ¿No? Acá lo podemos resumir de esta manera. Este 1,6-fosfato se va a romper para generar tanto el DHAP, que es un diodidroxiacetona-fosfato, o la IP, y el gliceraldeído-3-fosfato. Van a ser isómeros y solo la última, ¿no es cierto?, el gliceraldeído-3-fosfato, el gliceraldeído-3-fosfato, va a poder continuar con la glucólisis. Una fase llamamos triosas, ¿no?, que se van a convertir cada una en piruvato, ¿no es cierto?, y vamos a ver estos productos de la segunda fase. Acá vemos, ¿no es cierto?, cómo es que el gliceraldeído-3-fosfato, ¿no es cierto?, que es el que continúa, por eso que acá se le pone por dos, porque todo esto, todo esto que vemos se va a repetir dos veces, ¿no? En este caso, pasa por esta enzima, y bueno, pues se va a oxidar, ¿no es cierto?, se oxida, y vamos a encontrar que se va a reducir este NAD que está viniendo, ¿no es cierto?, se reduce el NAD que vendría a ser la carretera vacía de electrones, ¿no es cierto?, llega, y bueno, pues vamos a encontrar este, 1,3-bifosfato-gliceralde. Acá es importante porque en esta sexta reacción gana NADH, ¿no es cierto?, que vendría a ser un transportador de electrones. Luego tenemos este, en este lado, ¿no es cierto?, que esta molécula, ¿no es cierto?, va a donar su grupo fosfato, y ya no es 1,3-bifosfato, sino solo 3-fosfato-gliceralde, a través de esta enzima, ¿no es cierto?, importante también porque, mira, acá estamos liberando ATP, acá, ¿no es cierto?, bueno, acá está, ganancia de ATP, ¿no es cierto?, en la séptima reacción. En la octava, ¿qué es lo que va a estar pasando?, simplemente se va a convertir en su sombero, ¿no es cierto?, en este caso se va a llevar mutasa, 3-fosfogliceralde a 2-fosfogliceralde, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, en este caso lo que pasó es un cambio de la posición del grupo fosfato, ¿no?, del 3 al 2. Después, en la novena reacción va a intervir la enolasa, ¿no es cierto?, y acá va a ser el único momento de toda la glucólisis donde se va a perder una molécula de agua, ¿sí?, un poco curioso ello, y luego ya la última enzima importante en esa glucólisis es la piruvatoquinasa, ¿sí?, en este caso vamos a tener la fosfo enolpiruvato, esa fosfo enolpiruvato la vamos a llamar PEP, ¿sí?, en este caso esta PEP va a ser una molécula inestable, ella va a donar rápidamente ese grupo fosfato, ¿no es cierto?, a el ATP, y vamos a formar ATP, y bueno, pues vamos a convertirnos en piruvato, ¿ya?, y otra vez vemos esta ganancia de ATP, entonces de esta manera ya sabemos cómo es que se formó el piruvato, son 10 reacciones, ¿no es cierto?, hay dos fases, hay ganancia, hay un balance de dos piruvatos, dos ATP y dos, nada H, ¿no es cierto?, se generó por ahí en el camino de un H2O, y bueno, pues tienen que saber que la segunda fase ya se repite por dos, ¿no?, por eso es que acá tenemos dos, un ATP, ¿no es cierto?, un ATP, acá en total hemos visto una ganancia de dos ATP, pero si repetimos toda esta fila por dos, dos por dos me da cuatro, ¿no?, por eso es que en la segunda fase el balance es cuatro ATP, pero con la resta de la anterior fase te quedan dos ATP de balance, de ganancia neta. Este me parece el balance energético, ¿no es cierto?, acá vamos a tener justamente que la glucosa, ¿no es cierto?, cuando está con oxígeno, ¿no?, como nosotros, ¿no?, en este caso nuestras células van a tener oxígeno, les llega oxígeno, vamos a poder ver que en las células la glucosa se transforma en el piruvato, y este piruvato va a llegar a la mitocondria, etc., para ser nuestro ciclo de Krebs, que en el transporte de electrones, etc. Pero ¿qué pasa cuando no hay oxígeno?, ¿no es cierto?, y esto es lo que muchas veces pasa cuando uno hace ejercicio, ¿no?, y uno dirá, pero cuando yo ejercicio sigo respirando, ¿no?, no es que no respire, pero los músculos, las células, las fibras musculares, ¿no es cierto?, no les va a llegar adecuada cantidad de oxígeno, ¿por qué?, porque están haciendo mucho trabajo más del que deberían, o están acostumbrados a hacer, etc., ¿no?, entonces no les es suficiente la cantidad de oxígeno, entonces no les va a convenir esperar tanto por toda esta vía, que es cierto, da más energía, y es lo que necesita al final la célula muscular para seguir trabajando, energía, necesita ATP, pero lo que le conviene por rapidez es trabajar, justamente, además que no le llegue suficiente oxígeno, trabajar en una vía más pequeña, que vendría a ser la del lactato, en este caso es un poco triste, porque el lactato, como habíamos dicho, solo va a generar al final unos 2 ATP, y la diferencia es que en la aeróbica también genera 2 ATP, pero tiene la opción de continuar, porque el pirugato va a continuar a través de la mitocondra, a través de su membrana, etc., pero ella no, acá se detiene, entonces ahí se tuvo la ganancia de ATP, solo vas a ganar 2 ATP, pero a la célula muscular le agrada eso, porque al final va a tenerlo rápido, de manera rápida, esa energía, y como es una vía chiquita, puede repetirla bastante, entonces, esa es la relación, en condiciones anaeróbicas, vamos a tener que la glucosa, el balance total, la ecuación general va a ser glucosa, 2 grupos fosfato, y 2 ADP, mientras que los resultados van a ser 2 lactatos, 2 ATP y 2 H2O, mientras que acá, cuando hay oxígeno, estamos en condiciones anaeróbicas, tenemos glucosa, 2 NAD, 2 grupos fosfato, todos ADP, y estos obviamente se van a juntar, por generar ADP, agua, etcétera, ¿no? Ahora, otra razón, ¿no es cierto?, por la que no pueden generar ello, ¿no es cierto?, es justamente esto, ¿no?, si el piruvato va a entrar a la mitocondria, sí, como tal, ¿no es cierto?, pero acá tenemos la opción de que, se convierte directamente en lactato, de que generemos lactato, ¿no es cierto?, entonces, a la célula le va a convenir, generar lactato, y no que se quede en piruvato, porque este piruvato, no le va a servir, para continuar su vida láctica, y sí, ¿no?, acá, esto también vendría a ser importante, ¿no?, para que los transportadores de electrones, puedan justamente hacer eso, transportar electrones de el citosol, porque recuerden que, toda la glucólesis está en el citosol, mientras que, y eso lo podemos ver en el gráfico de acá, en el de cada academia, ¿no es cierto?, acá tenemos, afuera, estamos aquí, ¿no es cierto?, todo es el citosol, y todo transcurre acá, se parte de bonito la glucólisis, a través de reacciones, ¿no es cierto?, pero, luego todo lo demás va a transcurrir en la mitocondria, ¿no es cierto?, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener que hacer?, ¿vamos a tener que transposar el tirubato?, él sí puede, los que les va, se les va a hacer un poco más complicado, va a ser a los NADH, y a los FADH, ¿por qué razón?, ¿no es cierto?, porque ellos no pueden transportarse como que directamente, ¿sí?, ahorita vamos a ver que, como no hay algún transporte directo rápido, va a haber unas dos lanzaderas que sí lo van a permitir, en este caso, vamos a tener que el NADH-toplasmático, ¿no es cierto?, se va a transportar por la lanzadera marato-aspartato, el que entrega los electrones, está afuera, por así decirlo, de las paredes, de las murallas, de la mitocondria, entrega los electrones, el NADH, por la pared, este, del malato-aspartato, y ¿quién recibe el paquete?, ¿no es cierto?, lo va a recibir el NADH también, mitocondrial, pero, durante todo, ya hay un proceso para ver que realmente sean electrones, que no sé qué, no sé cuánto, entonces, ahí hay varias moléculas en sí, no es que es directamente, ¿sí?, acá va a haber todo un proceso de moléculas, ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, y mientras que en la otra lanzadera, de glicerol-3-fosfato, vamos a tener que el que entrega los electrones va a ser NADH, y el que va a recibir esos electrones, va a seguir transportando los electrones, van a ser los FADH2, ¿no?, en este caso de la mitocondria, ¿no?, de la mitocondria aquí, y del otro lado del citoplasma, entonces, eso también es importante que se queden, ¿no?, al final, en el malato-aspartato, vamos a tener que es de NADH a NADH, obviamente por varias moléculas intermedias, ¿no?, y en el glicerol-3-fosfato, es de NADH a FADH2, esto también podemos ver una diferencia, ¿sí?, ¿por qué no nos da igual que sea por una o por otra?, porque hay una diferencia de la energía que se puede obtener a través de cada lanzadera, en general, vamos a ver que vamos a obtener mucha más energía, 6 ATP, ¿no es cierto?, en lo que vendría a ser la lanzadera malato-aspartato, ¿sí?, mientras que en la lanzadera glicerol-3-fosfato, vamos a tener solo 4 ATP, ¿no?, bueno, pues, y como les había comentado, las lanzaderas, ¿qué van a hacer?, van a hacer reacciones, ¿no es cierto?, ya les comenté a todos como una puerta, pero que hay varios procesos, antes de que se traspasen los electrones de afuera, adentro, ¿no?, de citoplasma mitocondria, y bueno, pues van a hacer varias reacciones, que van a participar enzimas del citosol y de la mitocondria, ¿no es cierto?, para que se puedan transportar los electrones, hacia el interior de la mitocondria, y así pueden llegar a la cadena de transportar electrones, que es a donde se quiere, donde se quiere que lleguen para obtener la máxima cantidad de energía, y acá está, como les dije, no es que directamente se pasan en el paquete de electrones, ¿no?, hay varias reacciones aquí, entonces vamos a hacer un zoom, ya queda poco para terminar esta primera parte, tenemos acá la membrana mitocondria externa, y la membrana mitocondria interna, ¿no?, primero hay que ver esto, antes de marearnos con todo ello, ahora, estamos acá en el citosol, ¿no es cierto?, esta sería el espacio intermembrana, y estoy a venderse el micosol, muy bien, ¿qué es lo que vamos a tener por aquí?, ¿no es cierto?, tenemos primero al DHAP, ¿no es cierto?, el hidroglicerol, el fosfato, el hidroxid acetona fosfato, ¿qué es lo que va a pasar?, esta molécula, ¿no es cierto?, va a convertirse en G3P, ¿no es cierto?, porque acá está también, el hidroglicerol 3-fosfato, el hidroglicerol, o solo fosfato, el hidroglicerol 3-fosfato, 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 muy bien, ¿qué es lo que va a hacer esta enzima?, ¿no es cierto?, va a ayudar a que los electrones se puedan transportar, recuerden que la carreta llena es el NADH, ¿no es cierto?, NADH más H más, es otra manera de escribirlo, pero al final sigue siendo carreta llena de electrones, entonces, esos electrones, ¿a dónde se han ido?, ¿acá arriba?, no, porque la flecha es siempre de esta manera, al NADH más, no, porque yo les he dicho que esta es una carreta vacía, entonces, ¿a dónde se fueron?, están aquí, aquí están los electrones, él va a ser el que vaya, va a continuar con el camino y va a llevar los paquetes, este hidroglicerol 3-fosfato, a ver, ¿qué va a pasar?, él sí tiene la posibilidad de entrar, pasa la membrana externa, sigue acá como G3P, y esta va a pasar otra vez por otra encima, la, glicerol 3-fosfato, ¿no es cierto?, pero ya interna, en este caso, tenemos al FAD, y también tenemos al FAD H2, ¿no es cierto?, entonces, acá yo les había comentado, acá no le han puesto más, pero, si acá tenemos el H2, esta es una carreta llena y esta es una carreta vacía, recordemos que por ahora, aquí están los electrones, ¿no es cierto?, esos tienen los electrones, esto es una enzima que ayuda a que se dé el proceso, ¿no es cierto?, ¿y a dónde se van los electrones?, aquí, no, esta es una carreta vacía, acá, sí, acá sí, esta vendría a ser, ¿no es cierto?, otro transportador al que se le está pasando los electrones para que vaya directamente a la cadena de transportar de electrones, y otra vez, G3P se va a convertir en DHAP, por esta enzima, ¿no es cierto?, que no tiene, recuerden, electrones, ella no va a cargar en ningún momento los electrones, cuando se convierte en esta molécula, sí, pero solita, esa es la historia en este caso de esta lanzadera, ¿no es cierto?, de glicerato, de gliceratofosfato, acá tenemos dos enzimas, ¿no es cierto?, la G3P disidrogenasa, ¿no es cierto?, una citosólica y otra mitocondrial, ¿no es cierto?, la citosólica va a utilizar como coenzima a la NADH, mientras que a la mitocondrial va a usar a el FADH2, ¿sí?, eso también, acuérdense bastante. Por último, acá tenemos la otra lanzadera, la melatospartata, en este caso vamos a tener una membrana externa e interna, ¿no es cierto?, que va a haber más trabajo, pero en la parte de los citosoles en sí, ¿no?, citosol, mitosol. Muy bien, entonces acá tenemos el citosol, comenzamos todo con lo que vendría a ser el agua, ¿qué es agua?, no, porque no, vendría a ser justamente el oxalacetato, ¿sí?, va a ser la manera en que nosotros vamos a abreviar el oxalacetato, agua es oxalacetato, que de repente ya lo conocen también un poco por el círculo que también lo vamos a ver, entonces este agua, oxalacetato, va a recibir, ¿no es cierto?, los electrones y se va a convertir en malato, el malato va a tener los electrones, ¿por qué?, porque acá, este es el que recorre con los electrones, en la carreta vacía, entonces, ¿dónde está?, está acá en el malato, igual que en el otro lado, este malato sí tiene permitido pasar con sus electrones, pasa ya a la que vendría a ser el mitosol, a la que vendría dentro de la mitocondria y va a ir dándose todo este proceso, ¿no?, en este caso van a intervenir otra enzima acá y este oxalacetato se va a transformar en aspartato, mientras que el glutamato a la vez se va a transformar en alfacetoglutarato, muy bien, este alfacetoglutarato va a salir, ¿no es cierto?, sale directamente, tiene permitido salir y el aspartato también, el aspartato sale, ¿no es cierto?, mientras que el glutamato tuvo que entrar, el aspartato sale, ¿no es cierto?, para que el aspartato se convierta en aceite en oxalacetato, tiene que estar en presencia de un alfacetoglutarato que ya salió y se convierte, ¿no?, este en glutamato y el aspartato en oxalacetato y se vuelve a dar esta vía, ¿no es cierto?, entonces acá tenemos agua de seroxalacetato y las enzimas que hemos utilizado desde la primera, una malatodisidrogenasa que va a ser acá, malatodisidrogenasa por aquí y malatodisidrogenasa por acá y una transaminasa que va a ser justamente aquella enzima, ¿no es cierto?, que va a medir la transferencia de grupos aminos, donde va a trabajar aquí y acá. Entonces, esto es importante que lo tengan bien clarito, ¿sí?, acá, esta es una parte bonita también, en este caso tenemos a la glucólisis, pero en diversos tejidos, ¿ya?, entonces, ya sabemos que es la glucólisis, ahora hay que hacer algunos acápites en unos cinco principales tejidos células u órganos, en este caso, tenemos al tejido adiposo, ¿no es cierto?, vemos que, ¿oí está?, vemos que esta glucosa, ¿no es cierto?, va a seguir su camino, se va a convertir en glucosa en el covocefato, todo esto ya lo hemos visto dentro de la glucólisis, ¿no es cierto?, que es lo importante que se genera el piruvato, ¿no es cierto?, pero más importante que eso, que hablando del tejido adiposo, ¿no es cierto?, va a haber una parte, ¿no es cierto?, de lo que vendrá es la hidroxacitona, ¿no es cierto?, que se va a convertir en triglicéridos, ¿sí?, esto es importante, esto es importante, acá va a haber una vía en el tejido adiposo para que se puedan sintetizar deséridos, ¿por qué?, esto es posible, en sí, en todas las reacciones, sí, pero mucho más en este tejido adiposo, le conviene este tejido adiposo, necesitan triglicéridos para formar este propio tejido, ¿no?, y guardar más energía de esta forma de lípidos, entonces tenemos que la hidroxacitona fosfato se va a usar para sintetizar los triglicéridos, por otro lado, ¿a quién tenemos?, al tejido muscular, ¿no es cierto?, de esto ya habíamos hablado un poco, la glucosa es un poco protir en pirugato, muy bien, y esto va a llegar al ciclo de Krebs, etc., pero, ¿qué pasa cuando hacemos ejercicio, ¿no?, o alguna otra conexión sobre el ejercicio, en este caso, a la célula, ¿no es cierto?, a la célula muscular no le va a convenir este, tanto, ¿no es cierto?, generar pirugato para que este vaya a una, a un camino mucho más largo, pese a que vaya a obtener más energía, entonces, ¿qué es lo que va a hacer?, este pirugato se va a convertir en lactato, ¿no es cierto?, y va a repetir esta opción rápidamente, ahora, ¿por qué?, y esto también es otro punto, ahora que ustedes ya tienen más en claro que el NADH es una carreta de transportador, carreta de transportador, que está llevando electrones, ¿no es cierto?, está lleno, mientras que el NADMAS está vacío, ¿por qué nos importa, no es cierto?, que el tejido muscular haga esto, también por generar NADMAS, y no se genera pero ¿por qué el NADMAS no es tan importante, ¿no?, si es importante, porque al final, ¿dónde se requiere el NADMAS o el NADH en la glucólisis?, ahorita lo vamos a ver, acá retrocedemos un rato y vamos a encontrarnos, mejor por acá, acá está, en esta vista panorámica, ¿no es cierto?, de la glucólisis, miren acá esta zona de, voy a mostrar el puntero, acá está, al final, nosotros si queremos pasar de este punto a este otro punto, tenemos que tener por ahí dos grupos de sulfato y también dos NADMAS, necesitamos una carreta vacía para que se lleven los electrones que están en este lugar, ¿no es cierto?, en esta molécula, entonces esto es importante, para que se dé la glucólisis, necesitamos NADMAS, ¿no es cierto?, y bueno, pues se genera NADH, etc., pero se requiere NADMAS, entonces eso le conviene al tejido muscular, ¿no es cierto?, porque de esta manera no solo está generando lactato, sino que está generando NADMAS, ¿no es cierto?, y si genera NADMAS va a poder continuar con esta glucólisis, ¿no es cierto?, entonces todo esto es un síncron que se va repitiendo, 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 ¿no es cierto?, no solo tiene lactato y por aquí también vamos a tener tus dos ATPs, ¿cierto?, sino que vas a favorecer la continuidad de la glucólisis, es importante, y acá les dejo escrito, ¿no?, en la neurobiosis el pirobato se va a convertir en lactato para regenerar NADMAS y que continúe la glucólisis, ya que es mucho más rápido que la otra vía, ¿no?, en el cerebro, importante, glucólisis se convierte en pirobato, pasa el ciclo Krebs y pasa al otro lado acá en el transporte de electrones, en algún cambio, no, no mucho, casi nada, ¿por qué?, porque al cerebro le conviene usar glucosa, solo glucosa y no tiene ningún apuro, este, además, al cerebro, recuerden, necesita de dos sustancias importantes, tanto glucosa como oxígeno, necesita estar oxigenado, ¿qué pasa si no tienes oxígeno en tu cerebro?, hay procesos isquémicos, etc., todo va a dejar de funcionar, vas a tener tu zona de tu número, vas a tener la necrosis, etc., al cerebro no, no le puede dejar de llegar oxígeno, no, ni tampoco glucosa, ¿no?, entonces acá no van a haber cambios, por lo tanto, ¿en el cerebro se va a generar lactato? No, porque él sí va a estar siempre en condiciones aerobias, en sí, ¿no?, y cuando no, bueno, esa es la parte ya patológica, ¿no?, vas a tener lactato, si se va a formar, pero todo eso ya es patológico, es decir, ¿no?, y vas a tener zona de necrosis, etc., pero lo normal, y esto es lo que estamos viendo ahora, ¿no?, es que el cerebro no va a requerir realizar lactato, ¿no?, generar lactato, no le conviene, como sí le conviene al tejido muscular. Al eritrocito, acá, ¿qué tenemos por aquí?, ¿no?, es cierto, un nombre un poco diferente por aquí, en este caso tenemos toda la vía que ya conocemos, pero luego tenemos que el 1,3-fosfoglicerato, se va a poder convertir en 2,3-fosfoglicerato, también, ¿no?, es cierto, y de ahí se puede volver a 2,3-fosfoglicerato, pero al eritrocito le conviene, ¿no?, generar esto, ¿no?, esta opción, porque esto le va a ayudar al eritrocito al intercambio gaseoso, y nosotros sabemos que una de las funciones de eritrocito justamente es esa, ¿no?, pasar, ¿no?, por medio de los capilares, de los albionos, ¿no?, y hacer esta función intercambio gaseoso. Entonces, esa es la función de esta otra molécula que se está saliendo un poco de la vía, pero que al final le ayuda al eritrocito a cumplir sus funciones, aparte de la función energética de la glucóloga, y otro, y este es otro dato importante, ¿no es cierto?, en el glóbulo rojo, ¿no es cierto?, el piruvato se va a transformar en lactato, ¿no?, directamente, ¿por qué?, porque no hay mitocondria, y si no hay mitocondria en el eritrocito, ¿para qué va a generar un piruvato que quiera que se vaya a hacer el acetil-CoA?, para que vaya a ser el CRE, para que vaya, no, porque no hay nada de eso, porque no hay mitocondria, entonces no hay mitocondria, entonces lo único que le queda es la vía láctica, ¿no?, entonces solo va a generar lactato, bueno, pues acá tenemos al NADMAS, que al igual que en la parte del tijón muscular, le va a ayudar a que se promueva la glucóloga, y en la parte del hígado, ¿no es cierto?, ¿qué tenemos? esto también es importante, acá tenemos la glucosa, tenemos el diosodihidroxidroxidrox3, nos va a ayudar a sintetizar triglicéridos, y también tener cuidado, porque el hígado puede generar esto, y de ahí vemos cómo es que actividades exuberantes de glucosa y otras razas, etc., nos va a llevar a que el hígado, propiamente dicho, ¿no?, al haber tanta glucosa, etc., pueda generar también una patología, como el hígado graso, la depending on, hepática, etc. Por acá tenemos que en su camino de piruvato a ciclo de Krebs, que vendría como que lo más común de la respiración celular, una de las variaciones va a ser el lactato. ¿Ustedes saben por qué? ¿No es cierto? ¿Por qué también se va a generar lactato aquí? No, lo que pasa es que, bueno, ustedes sí llegaron a anatomía, ¿no es cierto? En este caso ustedes recuerden que tenemos un cierto, y también se les hizo un dibujito la pasada, tenemos el estómago, ¿no es cierto? Luego tenemos el duodeno, y el duodeno va a tener tanto una irrigación como un drenaje, ¿no es cierto? Van a llegar arterias y también van a llegar venas. ¿Qué es lo que va a pasar con las venas? Se supone que las venas van a recolectar como que los hechos, pero a nivel de la vena porta y del hígado no es tanto así, porque igual le va a llegar al hígado y él va a hacer toda su función de laboratorio en ese lugar. En este caso tenemos a las venas mesentéricas, ¿no es cierto? Mesentérica superior, vena mesentérica inferior, tenemos a la vena esplénica y al final todo va a llegar al hígado, ¿no es cierto? Entonces todo ese contenido, justo intestinal, ¿no es cierto? Va a recoger la sangre de todo nuestro organismo en sí y donde el lactato de diversas células, por ejemplo de células musculares, ¿no es cierto? Se ha generado y ahora está viajando por ahí, ¿no es cierto? Porque bueno, pues ya la han desechado, al lactato no lo querían tanto por ser lactato, sino porque le permitía más a las células generar más glucólisis y glucólisis, ¿no? Y bueno, pues lactato, ¿cómo? Se va. ¿Qué es lo que va a pasar con este lactato? Va a llegar, en la fecha, va a llegar al hígado, ¿no es cierto? Y se va a convertir en pirovato, porque encima es muy importante, lactato deshidrogenase, porque estoy segura que lo habrán visto así en pequeñas partes, pero en todos los ciclos hay escrito por algún lado y ahora va a tener cada vez mucha más relevancia el lactato deshidrogenase, ¿sí? Va a tener que hacer aquella enzima que va a convertir del lactato a pirovato, ¿no es cierto? Y esa es su función en sí, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que ahora el lactato, digo, el hígado pueda usar lactato, ¿no? Y miren, ahora nosotros vamos a referir el NADH acá, ¿no es cierto? Porque lo tenemos escrito, el lactato del músculo y del eritrocito por la lactato deshidrogenase se va a convertir en pirovato, ¿no es cierto? ¿Cómo llegar a este lactato del músculo y el eritrocito? Por la sangre, ¿no? Llega a la sangre, vía porta llega al hígado y bueno, pues se convierte por la LADH Ahora, en el hígado, ¿no es cierto? No va a haber mucha formación de este NADH de manera intrínseca por el propio hígado Entonces le conviene, ¿no es cierto? Que esté llegando el lactato, ¿para qué? Porque pueda transformar en el NADH y el tenja, ¿no es cierto? Y esto es, ¿por qué no genera tanto esto? ¿No es cierto? Porque ahí no va a haber anaerobiosis Bueno, pues acá ya les había mencionado lo de la síntesis de triglicéridos Bueno, esto vendría a ser la regulación de la glucólisis Esto es como una positiva así como que general para ver dónde están las enzimas más importantes En este caso ya les había comentado La exoquinasa vendrá a ser la primera, ¿no es cierto? El primer paso irreversible, una de las enzimas reguladoras Luego tenemos acá, tenemos a la fofofructosa 1, fofofructoquinasa 1 Y luego la pirobatoquinasa, ¿no es cierto? La penúltima, o la última enzima del paso 9 al paso 5 En este caso, acá vamos a tener tanto algunas moléculas escritas en verde Otras en rojo Y estos van a ser aquellos que activen o se activen Que estimulen o desestimulen, por así decirlo ¿No es cierto? Que promuevan y que no promuevan En este caso, para la regulación de la glucólisis Vamos a ver que hay dos tipos de regulación Uno, ¿no es cierto? Por las, estas decimas que les estoy mencionando Suquinasa, suquinasa, supefructoquinasa Y otra, manera de regular que se dé o no se dé la glucólisis ¿No es cierto? Me interesa el transporte de glucosa ¿Por qué? Porque si no tenemos la clase anterior Si no tenemos a nuestras puertas Llamadas GLUT GLUT 1, GLUT 2, GLUT 3, GLUT 4, GLUT 5, ¿no es cierto? Etcétera O nuestro SLGT1, etcétera Entonces, no va a poder entrar la glucosa Y si no entra la glucosa, no se hace glucólisis Es una manera también de regular ¿No es cierto? La glucólisis Pero eso ya lo hemos visto la semana pasada Por eso es que ahora nos vamos a enfocar en esta parte de las enzimas ¿No? Y también es lo que les estoy en esta parte La característica de estas enzimas, ¿no es cierto? Estas tres enzimas Va a ser que van a catalizar reacciones irreversibles ¿Qué más? Que la actividad va a ser regulada Va por una retroalimentación tanto positiva como negativa Y ahí tenemos los positivos y negativos, ¿no es cierto? De los metabolitos, ¿no es cierto? Que normalmente van a formar parte del cortocircuito ¿No es cierto? Y bueno, pues acá son enzimas alustéricas Con efectos positivos o negativos Acuérdense, estas son enzimas alustéricas ¿No? A las cuales le va a llegar Ustedes ya se acuerdan, ¿no es cierto? Un modulador positivo o negativo Que va a hacer que Empiecen a funcionar más Empiecen a Quedarse en su configuración Este T, T ¿No es cierto? Y bueno, pues Acá, ¿qué tenemos? La exoquinasa Vamos a aplicar cada una ¿No es cierto? Solo son tres en este caso Tenemos la exoquinasa Ya comenzamos en función ¿No es cierto? Miren, de glucosa Glucosa es el fosfato ¿Qué pasó? Que le pongo un grupo fosfato Ahora Hay que recalcar esto ¿No es cierto? Esta enzima Piensa que realiza la fosforilación ¿No es cierto? Va a usar un ATP como coenzima ¿No es cierto? Es necesario que esté ahí presente Si no, no va a pasar nada Además que hay cuatro isoenzimas Ya también conocemos la palabra isoenzima ¿No es cierto? Van a ser exoquinasa Uno, dos, tres y cuatro O también llamadas A, B, C, D ¿Qué es lo que importa? Que las tres primeras formas Del uno a la tres Van a encontrarse en todos los tejidos Mientras que la cuatro Ahí está acá Se va a encontrar en el hígado Y en las células pancreáticas ¿Sí? Es curioso porque la Exoquinasa ¿No es cierto? De tipo cuatro Va a tener un segundo nombre Que es la glucoquinasa Acuérdense La exoquinasa cuatro Tiene un segundo nombre Que es la glucoquinasa Ella se va a encontrar en el hígado Y en las células beta pancreáticas Y solo va a fosforilar la glucosa ¿No es cierto? Ahora yo les digo Que no que es solo fosforilar la glucosa No, es que la exoquinasa En general puede fosforilar la glucosa Fructosa Manosa Y glucosa ¿No es cierto? Esto también es interesante La exoquinasa es mucho más específica Solo está en los órganos Y solo va a fosforilar esta glucosa Si no No otra molécula Y acá vemos Por ejemplo Si sabemos que la glucosa Se va a transformar en glucosa Seis fosfato Entonces ¿Qué va a hacer la glucosa Seis fosfato? Hablando de moduladores Positivos y negativos Va a ser un modulador negativo Va a inactivar A la exoquinasa Uno, dos y tres Ustedes dirán ¿Cómo puedo agrobarme esto? Allá Si es que es un producto ¿No es cierto? Entonces Este producto va a decirle Oye Soy glucosa seis fosfato Soy el producto de esta reacción Te digo a ti encima Que está generada En toda esta función En toda esta reacción Que Deje de trabajar Porque como te das cuenta Yo existo Entonces Yo ya Hay producto aquí ¿No es cierto? Significa que todavía Estás trabajando Entonces Deja de trabajar un poco Entonces De esta manera Lo va a regular Luego tenemos acá La insulina ¿No es cierto? La insulina Va a más bien activar Lo que va a ser La exoquinasa ¿Cuál? Eso es donde va a ser En el hígado Y bueno Acá tenemos Lo que vendría a ser El uso ¿No es cierto? De la glucosa Seis fosfato ¿No es cierto? En este caso Si se está usando Poco de este ¿No es cierto? Entonces Va a aumentar La concentración Dentro de la célula ¿No es cierto? Y va a captar Mayor glucosa La fosfatofructoquina S1 O FFK1 ¿No es cierto? En este caso Ella no solo es una No solo va a catalizar Una reacción irreversible Sino que también va a limitar La velocidad De la glucólisis ¿Ya? Es importante Como que la Master Regulation De esta De esta vía De la glucólisis En general Entonces ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿No es cierto? Acá tenemos A la fructosa Sefofato La fructosa 1,6 Fosfato ¿No? Lo importante Aquí ¿No es cierto? Es que En la gluconeogénesis ¿No es cierto? Digo Va a generar Va a ayudar En la gluconeogénesis Durante el ayuno ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque al final Si nosotros estamos en ayuno ¿No es cierto? Lo que a nosotros Nos importa Es que ya No hemos comido En tanta cantidad de horas Al cuerpo Le va a importar Generar glucosa ¿No es cierto? O bueno Pues energía Primero A partir de glucosa Entonces Si ya tiene la glucosa Por ahí Entonces va a decir Estamos con gluconeogénesis Vamos Tú tienes que trabajar Más A la A esta enzima ¿No es cierto? A la fructosa 1,6 Bifosfatase Esto Vendría a ser De modo reverso La que va A generar En este sentido Que es el que ya Conozco Por la Por la Por la glucosa Y genera Vendrías a la FFK1 ¿No es cierto? Pero Cuando estamos en ayuno Va a ser de manera Inversa ¿Sí? De lo que teníamos Lo poco Que teníamos De algunos fragmentos De la glucosa Vamos a tener Vamos a generar Glucosa Vamos a tratar De armarla de nuevo ¿Para qué? Para que en el hígado ¿No es cierto? Esto Se pueda Exportar A la sangre Y que la sangre Le lleve Todas estas glucosas Recién formadas Nuevas ¿No es cierto? Hacia los demás tejidos ¿No es cierto? Porque también Está en ayuno ¿No es cierto? Y el hígado Es el que va a controlar Mucho más esta parte Luego acá tenemos A los efectores negativos De la fosfoglutokinasa ¿No es cierto? Tenemos el citrato Al ATP ¿No es cierto? El ambiente cíclico ¿No es cierto? Mientras que Los efectores positivos Van a ser La fructosa Cifofato ¿No es cierto? Que está aquí Fructosa Cifofato Fructosa Son un cifofato Y esta fructosa Es como cifofato Importante acá ¿No es cierto? La fructosa Cifofato Le va a decir Que siga trabajando La fosfoglutokinasa El producto En este caso También le va a decir eso ¿Sí? Y bueno Pues acá tenemos Otro ¿No es cierto? Otra Otra molécula Que también le va a decir Que trabaje más Es importante Porque esta molécula Ya la vamos a ver En la siguiente diapositiva Y ella Si se dan cuenta Va a ser una Reguladora negativa De la Enzima Que va a Revertir este paso ¿Sí? Es importante ¿No? A ver ¿Algo más? No Porque acá ya Había mencionado La enzima No es cierto Que cumple la Función inversa Acá está Acá estaba lo que le decía Así como hay una Fosfoglutokinasa 1 Hay una Fosfoglutokinasa 2 Obviamente Ella no es una Reguladora como tal Pero es importante Hablar de ella En este caso Acá tenemos Glucosecifofato Fructosecifofato Fructosecifofato Acá tenemos La FFK1 ¿No es cierto? Pero Esta fructosecifofato Puede tomar otro camino Se puede convertir en ella Fructosecifofato Ya lo habíamos visto ¿No es cierto? En los eritrocitos Entonces Tenemos acá Una Encima La FFK2 Que va a Transportar O transformar Esto Estos elementos ¿No es cierto? Lo puede hacer En doble sentido Cosa que no puede ser La fructoquinasa 1 Para revertir este paso Se requiere otra encima ¿Sí? Esto es importante Y bueno pues Esta es la manera ¿No es cierto? Solo en la fase Postprenial ¿No es cierto? Vamos a tener Este tipo de reacción ¿No es cierto? Y bueno pues También conozco Que esta va a ser Una proteína Alostérica Muy bien Tenemos a Pirubatoquinasa ¿No es cierto? En este caso Ya vendrá La última De las enzimas Y bueno pues Acá podemos ver Que transforma El PEP En pirubato ¿No es cierto? Los activadores Van a ser El propio PEP Van a decir Oye existo Por favor Transformame ¿No es cierto? En pirubato La fructosa No como si Bifosfato Que es Está mucho más Atrás ¿No es cierto? Aguas atrás En toda esta En esta vía Glucolítica ¿No es cierto? Le va a decir Oye Yo estoy en camino Por si acaso Entonces por favor Tú sigue trabajando Pirubatoquinasa ¿No es cierto? Mientras que otros Como la alanina El ATP El pirubato Van a decir Ya no ¿No? Sobre todo el pirubato Porque es el producto ¿No? Y bueno pues La alanina Porque al final Ella va a ser Otra de las Uno de los aminoácidos ¿No es cierto? Que va a estar Llegando también A lo que vendrá Es la vía Como solo que Por la parte De los proteínas De las proteínas Entonces Está llegando la alanina Oye ya no generes tanto Que está llegando El grupo de las proteínas Así que carbohidratos Deténgase un poco ¿No? Llegan las proteínas Entonces más o menos La humanidad Al final es un producto Muy bien Por acá tenemos Que los niveles Van a aumentar ¿No es cierto? Cuando hay una Alta ingesta De carbohidratos ¿Por qué? Porque si estamos comiendo Bastantes carbohidratos ¿No es cierto? Entonces las células Están llegando Bastantes carbohidratos Por medio de las puertas Glut 1 Glut 2 Etcétera Entonces ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno pues Sacar energía ¿No es cierto? De ellos Mientras que Este Cuando Los niveles de esta Insumada van a disminuir De ser justamente En las ayunas En ayunas ¿Por qué? Porque no se va A querer tanto Gastar ¿No es cierto? Sino también Producir de algún lado ¿No? O lo cosa Bueno Este es Lo que me interesa El resumen Esas son las Tablitas de ambos ¿Sí? Acá me parece que son dos Ya Solo es esta Sí Acá están algunos datos Adicionales ¿No? Y me gusta Porque lo tienen así De manera comparativa ¿No? Acá tenemos la reacción El estímulo Y bueno pues La inhibición Y por acá Vamos a tener ¿No es cierto? Lo que vendría a ser El control De esta Glicólisis En este caso Tenemos a la insulina ¿No es cierto? Y esto Recuerden Va a ser en el hígado La insulina ¿No es cierto? Va a inducir La síntesis De qué? De la glucocinasa ¿Quién era la glucocinasa? Era nuestra primera Enzima Reguladora ¿No es cierto? Acuérdense que Vendría a ser la exocinasa Ahora Ella Solo que en el hígado Se llama de esta forma ¿No? Exocinasa 4 también Ahora Esta glucocinasa ¿No es cierto? Va a activar ¿No es cierto? A lo que vendría a ser La actividad glucolítica ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque va a fosforizar glucosa Claro Es su función ¿No es cierto? De glucosa Glucosa Muy bien Entonces La insulina Va a hacer que esta glucocinasa Al final trabaje ¿No es cierto? Haga su función Y va a formar glucosa C-focato Muy bien Ahora Con la parte de la La fosforfrutokinasa 1 ¿No es cierto? Acá tenemos algunos Moduladores positivos y negativos Ya más o menos lo hemos visto Fructos C-focato Y fructos Como C-focato Una que vendría a ser El Casi condecedente El reactante De esta De la reacción Que va a catalizar Esta FFK1 Y otra Que no es exactamente Su reacción Sino de la reacción Que va en el sentido contrario ¿Recuerdan? ¿No? Acá está Ajá Acá está Acá tenemos A la fructosa C-focato Y ahora va a decir Oye ¿No es cierto? Trabaja Pero esta también Le va a decir Que trabaje A la Fofructokinasa 1 Bien Acá tenemos Citrato Al ATP Y al MPC ¿No es cierto? Citrato También Más o menos Es lo que les había comentado De la Alanina Es igual su función Solo que ahora es Este Uno de los Por decir Cero productos Intermedios Que vamos a ver Sobre todo en el Ciclo del CREF Ciclo de los ácidos Tricarboxílicos Del Fato nombre De los Ácidos Tricitratos La cosa que ahí vamos a encontrar Bastante citrato Entonces El citrato Recuerden que viene El ciclo del CREF Como tal viene después De la glucólisis Entonces Si está generando Citrato por algún Por algún lado También dicen Oye Ya estoy Ya existo Por favor Deja de Trabajar un poco A la FCK1 Que forma parte De la glucólisis Por acá tenemos La porobatoquinasa Sus dos reguladores positivos Entre la PEP Y la fructoquinasa Uno Como se dice Fofato Muy bien Acá El glucagum Ahora ¿Qué es el glucagum? Ustedes se acuerdan De la diferencia Entre la insulina Y el glucagum No son las células En donde van a estar La insulina Va a estar En las células Beta pancreáticas Mientras que el glucagum En las células Alfa pancreáticas Sino también La función En el ayuno O en justamente Cuando no estamos En el ayuno Estamos en la parte Pospranial Lo cierto Que acabamos de comer En este caso El glucagum ¿Cuándo va a actuar? Cuando ya han pasado Algunas horas Después de que hemos comido La insulina Sirve como llave Entonces tú comes No es cierto Y ahí mismo El páncreas Va a ir estimulando Y secretando No es cierto Insulina A toda la sangre ¿Para qué? Para que aquellas células Que tengan su GLUT4 No es cierto La glucosa Puede entrar Con mayor facilidad Porque al final Estamos en tiempos De buena ansia Que entre toda la glucosa Que estaba la sangre A las células No es cierto Pero el glucagum Actúa de forma Más o menos inversa En este caso Va a asegurarse De que en tiempos De ayuno Oye Tenemos que llevar Glucosa a la sangre ¿No es cierto? Para que de la sangre Se distribuya Entonces ¿Quiénes van a dar eso? Sobre todo el hígado ¿No? En este caso ¿En dónde vamos a verlo? Bueno, también en otros lugares Como un ejemplo Tenemos el glucagum ¿Qué es lo que va a hacer? Va a activar al AMP cíclico ¿Qué va a hacer el AMP cíclico? Que es el segundo mensajero Principal de las células ¿No? Va a No solo a inactivar A la fructoquinasa Sino también A la fructoquinasa La va a activar ¿No es cierto? Y esta Va a Desinhibir A la fructoquinasa 1 Seibifofatasa Entonces Si la desinhibe Es como si la estuviera Activando ¿No es cierto? De lo que estaba Inactiva La va a activar Y por lo tanto A ver que Función Vamos a tener Que el resultado Vamos a tener Vamos a tener Que el glucagum Va a inhibir La glucólisis ¿No es cierto? Porque al final Fructosa 1,6 Bisfofatasa ¿No es cierto? ¿Dónde la encontramos? Acá está Fructosa 1,6 Bisfofatasa Si estás De alguna manera El glucagum Llegó a esta molécula Y le ha dicho Oye yo quiero que trabajes más La está promoviendo Etcétera La está lagando Lo que sea Y va a trabajar más ¿Quién se va a quedar Sin trabajo? Al final ¿No es cierto? La FFK1 Porque ella tiene que hacer El efecto contrario Entonces Si estamos Controlando A la FFK1 Al final Se está Retardando Retrocediendo Parando ¿No es cierto? Paralizando Lo que va a entrar Es la glucólisis ¿Sí? No solo porque es la No solo porque es la Encima más importante Como ya les he mencionado La velocidad Limita la velocidad De la reacción Sino también porque Lo está deteniendo ¿No? Si le afecta a ella O afecta a la otra Entonces No va a poder hacer Su trabajo como tal Ya Acá tenemos El control De la glucólisis Ahora En el músculo En este caso Esto es un poco Más sencillo Tenemos las catecolaminas Como podría ser La adrenalina No la adrenalina ¿Qué va a pasar? Ellas ¿No es cierto? Estamos en un momento Si hablamos de catecolaminas Yo creo que se centren mucho En la parte del sistema Simpático ¿No? Y en este caso Una manera de activarlo ¿No? Por ejemplo Es justamente estar En el momento De correr De huir ¿No es cierto? Entonces Ya digamos Nos encontramos frente A algún tipo de asalto Algún tipo de Estoy No sé Estoy a tres minutos De llegar tarde A mi examen O yo que sé Estamos así En sistema simpático Este Completamente Este Prendido De activado Entonces Se generan Estas catecolaminas ¿No es cierto? Entonces ¿Qué es lo que va a pasar? Estas catecolaminas Que lo que van a querer Es que huyas Y que van a favorecer Todo A todo tu organismo En diversos aspectos Para que puedas huir Correr Etcétera ¿No es cierto? Va a ser A nivel bioquímico Que aumente los niveles De ampecíclicos Ahora Como tal No se entiende mucho La cosa es todo ello ¿Qué va a ser De ampecíclicos? Que aumente La glucogenólisis ¿Qué va a ser Que se aumente La glucogenólisis? La molécula gigante Que se ha formado De varias glucosas Que normalmente se utiliza Para guardar glucosas Para guardar carbohidratos Es una forma De almacenamiento ¿No? Está en el hígado En el músculo Ahora Si estás Favoreciendo La glucogenólisis O sea La ruptura De este glucógeno ¿Por qué será? Para que aumentes Los números De glucosa Seifofato O sea De número chiquito De este Número chiquito No Mayor cantidad De moléculas Cada vez más pequeñas Estas Rompiendo Al glucógeno Y estás generando No glucosa Directamente Sino glucosa Seifofato Entonces Justamente Como no Nos quedamos acá En glucosa Seifofato Ustedes dirían Solo hay que quitar El fofato Y listo Ya tenemos glucosa No es tan fácil ¿Por qué? Porque en el músculo No vamos a tener Esta enzima Glucosa Seifofataza Entonces No vamos a liberar Directamente La sangre El músculo No va a liberar De la sangre Este Glucosa Como tal ¿No es cierto? Mientras que ¿No es cierto? Vamos a tener Otra enzima Que la vamos a convertir En fructosa Seifofato ¿No es cierto? Esta ¿Qué es lo que va a hacer? Esta fructosa Seifofato Va a activar La fufofructoquinasa Y recuerden ¿Qué es lo que hace La fufructoquinasa Retornar O hacer que avance La glucólisis Va a acelerar A aumentar Favorecer Promover la glucólisis Y esto Al final es lo que quiere Ahora ustedes dirán ¿Por qué? ¿No es cierto? ¿Por qué queremos romper Este Glucosa En sí ¿No es cierto? Porque estamos En tiempos de correr Huir Estamos con el sistema Simpático Justamente activado ¿No es cierto? Entonces A nuestros músculos ¿No es cierto? Que son los que Van a necesitar correr ¿No es cierto? Ellos van a necesitar Bastante glucosa Ya sabemos Que le va a faltar Oxígeno Cuando corren Y hagan un trabajo Extremo ¿No es cierto? Pero Necesitan al menos El instrumento El insumo Que vendrá Es la glucosa Entonces ¿Para qué? Para romperlo Para hacer glucólisis Para generar ATP Para generar Luego lactato Y repetir 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 Hasta que se detenga Todo ¿No es cierto? Entonces Al final las catecolaminas Lo que van a hacer Es favorecer la glucólisis ¿En dónde? En el músculo Este más o menos Es el camino Que tenemos que recordar Con respecto a la regulación De la glucólisis ¿No es cierto? Acá tenemos Un gráfico que lo explica De manera resumida ¿No es cierto? Todo lo que hemos visto Acá tenemos Bueno Aunque le fueran Algunas moléculas Que también las podrían anotar Pero Lo principal es Tenemos a la exoquinasa ¿No es cierto? Que va a ser la primera Luego la fofofrutoquinasa Acá le han puesto Igual a la otra Que hace El trabajo contrario Y a la piruvatoquinasa Y acá tenemos De rojo ¿No es cierto? Lo que vendrían a ser Los moduladores negativos Y de verde Los moduladores positivos Con respecto al lactato Y al piruvato En este caso Vamos a tener Que el músculo ¿No es cierto? Va a tener Una relación diferente Con el lactato Que en el hígado Y esto Porque recuerden Acá vamos a hablar Bastante del LDH ¿No? Ok Entonces primero empezamos En el músculo ¿No es cierto? Vamos a tener Que la velocidad De la glucólisis Va a ser lente Esto va a requerir ¿No es cierto? Bastante NADMAS ¿No es cierto? Por eso es que les comentaba Que al músculo Le conviene ¿No es cierto? Generar lactato ¿Para qué? Por el mismo lactato Porque el lactato Le va a ayudar A no sé qué No sé cuánto Si no porque El generar lactato No es importante Tanto lactato Sino la energía Que puede generar Y el NADMAS ¿No es cierto? Que va a obtener Tanto le importa Tanto el ATP Como el NADMAS Entonces Esta formación De NADH Va a ser elevada Aquí En el músculo ¿No es cierto? Entonces Se va a formar Más piruvato Que O más bien La velocidad Este Del piruvato De la formación Del piruvato Va a ser mucho Mayor Va a llevar Más tiempo ¿No es cierto? Y por lo tanto No vamos a poder ¿No es cierto? A darnos abasto Para enterar Todo el ciclo de Krebs Porque es demasiado ¿No? Entonces Nosotros vamos a preferir El piruvato Que llevar el ciclo de Krebs Como el piruvato O el acetil-4 ¿No? Entonces el piruvato No va a ingresar La mitocondria Pese a que si tenemos En el músculo ¿No es cierto? Y se va a transformar Directamente el lactato ¿No es cierto? Por medio de la Lactato de histrogenas Entonces acá es donde Tenemos este grafiquito En el tejido muscular Tenemos a la glucosa Luego tenemos el piruvato Y esto se va a compartir El lactato Acá debería estar escrito LDH Lactato de histrogenas ¿Este lactato Le sirve o no le sirve Al tejido muscular? No, no tanto Entonces lo elimina A través de la sangre ¿No es cierto? Ahí está también la razón ¿No es cierto? Por la cual Cuando ustedes De repente van a algún Campamento Se van a escalar Montañas Etcétera ¿No? Y no solo les da Soroche ¿No? Depende de la altura En la que estén En su sitio Depende de la altura Sino del trabajo muscular ¿Qué hagan? A veces Le da Un quechua Creo que se llama Charqui O no No, no No me acuerdo Me lo había mencionado Al final Este es un dolor Intenso En los músculos Y justamente ¿Por qué? Por la retención De mucho 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 Ácido láctico Y peor Y peor es en la altura Porque ahí hay menos Concentración de oxígeno ¿No es cierto? Este Por justamente Ahí Porque hay menos presión ¿Por qué? Porque estamos a más alturas ¿No? Entonces Es peor ahí Para una persona Que tiene dos días Tres días ¿No es cierto? Y se subió Toda una montaña Antipoplasma Del hígado ¿No es cierto? Y bueno Pues vamos a encontrar Que este piruvato Ya va a entrar A la mitocondria Y va a generar El ciclo de pertención ¿No es cierto? Y bueno Pues el hígado Ya lo va a poder usar Para todo lo que Necesite ¿No es cierto? Para generar Alanina Para generar Cipilcoa Para generar Alucinacitato Ya vamos a ver Que En la síntesis Y como hemos visto De nobu Y de salvamento De los ácidos nucleicos También vamos a ver Que va a intervenir mucho El piruvato En la síntesis De alanina O sea de proteínas De aminoácidos ¿No? Y también de otros Por ahí Y al menos En esta parte Nos va a interesar La progresión La reacción Del piruvato Hacia el acetilcoa Porque es el paso Que nosotros Vamos a conocer Pero eso es La siguiente parte ¿No? Acá tenemos De manera más exacta ¿No es cierto? ¿Cuál vendría a ser La formulita De la reacción Del lactato-piruvato Esto es en ambos sentidos ¿No es cierto? Pero al final recuerden Que la lactato-estrogenase Vendría a ser Una enzima tipo Óxido-rebutal Esta es una reacción Redox ¿Por qué es redox? Porque hay Electrones Que se están Transferiendo ¿No es cierto? Pérdida de electrones Pérdida de protones Serán de electrones Y etcétera Y bueno Y bueno Obviamente por aquí Están el NADH Y el NADH ¿No es cierto? Que es lo que Nos interesa ¿No es cierto? Al músculo ¿Le interesa a quién? Nada más ¿Para qué? Para continuar Con su glucólisis Al hígado Le conviene Su NADH ¿Por qué? Porque como él Lo hace a NADH No tiene tanto NADH Entonces siempre Que pueda Le va a servir ¿No? Para hacer Todas sus Sus locuras En el laboratorio De ligar Muy bien Entonces acá está El lactato Viene del músculo Y este Menos de los glóbulos rojos Y médula renal ¿No? Pero también Venir de esos lugares ¿Listo? ¿Tenemos esta fase? Ya Vamos a ver ¿Tenemos estas preguntitas? Creo que mejor Damos un descanso ahorita ¿Sí? Uno de cinco minutos Y Entonces vamos a estas preguntas Y ya tenemos Con la siguiente fase Que la verdad Es mucho más corto Pese a que No sé Un ciclo de Krebs Es mucho más cortito Entonces vamos a Dar un descanso ¿Sí? Cinco minutos Volvemos a las once y media ¿Sí? Un ciclo de Krebs 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 Gracias. 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 ¿Volvemos? ¿Volvemos? Listo. Vamos a borrar esta parte. Y cerramos con estos flascos. Muy bien. A ver. Dice acá. ¿Cuál es la enzima limitante de la glucólisis? Recuerda que hay varias enzimas, ¿no? Son 10 reacciones. Nueve enzimas, ¿no es cierto? Pero, aunque hay unas más, ¿no? por ahí. Lo importante, ¿no es cierto? Hay unas tres reguladoras, ¿no? Que acá también son parte de esta pregunta. A lo mejor primero es la pregunta. ¿Cuáles vendrían ser las tres enzimas reguladoras de la vía glucolítica? Y de ahí, luego, ¿quién sería la enzima limitante? La primera sería la exoquinosa. Ajá, sí, muy bien. Es una de las reguladoras muy bien, es la primera también. Luego la fosfoquinosa, ¿o es medio largo? Sí, casito. FFK1, fosfo y fructo. Fosfo, fructo, quidasa 1, ajá, muy bien. Y falta una. Ah, la exoquinosa. Ya, casito, pará. Exoquinosa, no, esa es la que dijiste, la primera. Sería la piru. La tercera es la última. Si no, les digo un tip para acordarse de ese nombre, porque FFK1, porque como lo van a ver bastante, se van a acordar también bastante de ello, ¿no? Lo vamos a repetir hasta la siguiente clase. Pero de la última, se puede acordar porque como es la última, y el producto final es piruvato, ¿no? Al final, la exoquinosa, se va a llamar piruvato quinasa. Esas son las tres. Luego tenemos acá, a la enzima limitante de la glucólisis, ¿cuál será? De esas tres. Ah, la fosfosfructoquinasa 1. La fosfosfructoquinasa 1. Muy bien, la FFK1. A ver, acá dice, el glucagón inhibe o estimula la glucólisis. Inhibe. A ver, a mí más, ya muy bien. Una dice inhibe. Otro voto, inhibe o estimula. Yo creo que estimula porque, ajá, tú mencionas que, por ejemplo, tras comer, también, este, bueno, tras comer, este, el glucagón era que iniciaba la actividad, también iniciaba su actividad. Entonces, para ello se necesitaría la glucólisis. Más o menos, ¿quién va a ser más necesario cuando comemos? La insulina, que va a ser como que la llave, obviamente, tiene otras funciones, ¿no es cierto? Pero va a ser más importante la insulina cuando comemos. Y el glucagón, más cuando estemos en la parte de ayunas, ¿no? Y no va a querer tanto que entre glucosa, sino que salga, al salir, ¿no? Por eso es que, y esto también lo van a ver en fisiología, al glucagón y a otras, este, otras tres sustancias, las van a conocer como hormonas o sustancias, moléculas, este, hiperglucemiantes, ¿no? En este caso, ¿por qué? Porque van a hacer que la glucosa en la sangre se eleve, hiperglucemiantes, y esto normalmente por la época de ayunas, etcétera, aunque también hay otras condiciones que van a hacer que se aumente, ¿no? La glucosa en la sangre, ¿no? Por ejemplo, el ejercicio, sepsis, mientras que la insulina va a ser una hormona hipoglucemiante, porque las, al final, la glucosa que va a llegar del tubo digestivo a pasar la sangre, ¿no es cierto? Esta va a querer, ¿no es cierto? Entrar a las células por medio de esta insulina, ¿no? Sería hipo, es decir. A ver, la última, ah, bueno, ganando la respuesta a esto, ¿no es cierto? Acá tenemos el dibujito, acá está el glucado, ¿no es cierto? Al final, lo que va a hacer es inhibir, ¿no es cierto? Lo que va a hacer ser la glucólisis. ¿Por qué? Porque estaría inhibiendo la fosfructoquinasa 1 y activando a su enemiga, la enemiga de toda la vida, que va a hacer ser la fructosa 1,6-bifosfatasa. ¿Por qué son enemigas? Porque tienen trabajos similares, pero uno es inverso a la otra. Acá está, acá está, ¿no es cierto? La FCK1, ¿no es cierto? Porque todas las conocemos y luego acá está la enemiga de sí, ¿no es cierto? Entonces le va a ayudar más a ella. ¿Y qué hace nuestra amiga en sí? Que se generen los glucólisis, las enemigas, que se detengan, que más bien vayamos en sentido contrario, ¿no es cierto? Para hacer, para generar glucosa, ¿no es cierto? En tiempos de ayuno y que eso se elimine, ¿no es cierto? A la sangre para que le llegue a más tejidos, ¿no es cierto? Que no tienen tampoco tanta glucosa. Porque estamos en el año. Muy bien, y la última preguntita que decía por acá. Ya, acá. ¿El eritrocito puede formar piruvato para que vaya en ciclo de Krebs? ¿Verdadero o falso? Sí o no. Falso. ¿Otro voto? ¿Verdadero o falso? Sí o no. Ya, en este caso, esta respuesta clara, muy bien, es falso, ¿no es cierto? La razón es porque el eritrocito no tiene, recuerden bastante, no tiene mitocondria. Entonces, el ciclo de Krebs en donde se da el mitosol dentro de la mitocondria y el paso siguiente es el condenato va a tener a la glucosa 6-fosfato, ¿no es cierto? Tenemos, ella va a convertirse en glucosa ahora, glucosa 1-fosfato, sí, esto no lo habíamos visto, glucosa 1-fosfato. Ahora, acá tenemos otra molécula, el UTP, este UTP, ¿no es cierto? Va a ayudar y va a convertirse en UTP glucosa. ¿Qué va a pasar con esta glucosa UTP, ¿no es cierto? Por medio de la NAD, que va a venderse la cointestina, se va a llevar NADH, ¿no es cierto? Y bueno, pues se va a convertir en UTP glucuronato. Importancia, que ella va a generar a los glucorónidos, ¿no es cierto? Así como va a ayudar a que se genere el condenato sulfato, así que el doble y al urónico y la veparina, ¿no es cierto? Primero, con respecto a los glucorónidos, este, a ver un momento en la lupa, ya, acá, vamos a ver que en la parte de la desintoxicación hepática, que es algo que también van a ver un poco en fisiología y más también en su aplicación y en farmacología, no vamos a ver que el hígado va a tener dos fases de la desintoxicación, la primera, la segunda. Entonces, en la parte 2, en la fase 2, ahí lo que vamos a utilizar para desintoxicar, desintoxicar, a ver, entiéndelo como que entra un fármaco en nuestro organismo, ¿no es cierto?, con su función, pero al final nos lo quedará ahí toda la vida en nuestro cuerpo, entonces, se tiene que volver más soluble, a eso nos referimos con desintoxicación, acá también, acá también, este, volverlo más soluble, entonces, acá tenemos unas tres mecanismos en la fase 1, este, sobre todo de quitar, ¿no?, este, algunas sustancias, reducir, etc., mientras que en la parte 2 vamos a tener que para hacerlo más soluble lo vamos a hacer de otro modo, pegándole cosas, añadiendole cosas, en este caso vamos a añadir ácido glucorónico, glucoronato, etc., vamos a añadir glucoronidos y eso lo va a hacer más soluble a los fármacos, entonces, es una fase 2, no es toda la fase 2, en la fase 2 hay varias formas de volverlo más soluble, pero es una de ellas, de esa manera, acuérdense también que los glucoronidos ayudan en la desintoxicación hepática, mientras que el UDP, glucoronato, en este caso, esto va a ayudar, ¿no es cierto?, a que se generen estos otros y de repente ustedes se acuerdan, ¿no es cierto?, que el condoreto sulfato de vacilo y urónico, ¿no es cierto?, todo esto va a tener mucha importancia en lo que debe hacer la matriz extracelular, ¿sí?, y bueno, pues en los líquidos inoviales, ¿no es cierto?, una parte de los cartílagos, matriz extracelular principalmente, ¿no?, bueno, pues la heparina va a tener acción sobre todo en la parte de la vía de la coagulación, en sí. Muy bien, acá, ¿qué es lo que vamos a tener?, la vía de las pentoses, ¿no?, acá, ustedes dirán, es mucho más largo, no sé, fue más complejo, dijiste que era menos complejo, pero lo que nos interesa, como les había comentado, este, no es tanto aprendernos así a rajatabla todas las moléculas, todas las cosas, quizás eso se haya hecho antes y de repente no tenga alguna importancia, pero en este caso lo que nos interesa a nosotros es la importancia médica, obviamente, no significa que solo les voy a mencionar esto, les muestro la relación para que sepan cómo es, ¿no?, pero hay que quedarnos con algunos datos, en este caso, en esta vía de las pentoses, ¿no es cierto?, porque es pentoso, ahorita lo vamos a ver, primero empezamos con seis carbonos, como la glucosa, tenemos la quinaza, tenemos la glucosa, cifofato, todo bien, ¿no es cierto?, pero luego vamos a tener también que en el camino vamos a generar NADPH, al NADPH no lo habíamos visto, habíamos solo visto al NADH, y eso porque, bueno, pues acá lo hago encima, es NADP, ¿no es cierto?, ahora, esto es muy importante, ya lo vamos a ver, esto se sigue transformando, ¿no es cierto?, y se sigue transformando hasta llegar a una ribulosa, y para la ribulosa, mira, otra vez hemos generado un NADPH, ¿qué es lo interesante de la NADPH, a diferencia del gluconato, etc., ¿no es cierto?, acá tenemos que tiene ya cinco carbonos, no porque acá diga 5P, porque eso significa nada más que el propofato está en el carbono 5, sino porque la ribulosa en sí es una pentosa, así es como la ribosa que está también por acá, ahora se dirán ribosa, ribulosa, son pentosos, pero la ribosa no le suena, ¿no es cierto?, no le suena a que lo hemos visto en ácidos nucleicos, y justamente esa es la importancia, ¿de dónde vamos a obtener ribosa?, que es una parte de los nucleótidos, ¿no es cierto?, la parte del azúcar, es el azúcar del nucleótido de los ácidos nucleicos, sobre todo del ARN, ¿no es cierto?, y si le cambiamos un poco, ya se conviertele ácidos y ribosa, ¿no es cierto?, ¿de dónde viene la ribosa, ¿no es cierto?, de las vías de las pentoses, ¿no?, y también de las vías de las pentoses, ¿para qué nos sirve?, no solo para generar pentoses, sobre todo que nos va a ayudar a los ácidos nucleicos, sino también nos va a ayudar a generar NARPH, ¿por qué NARPH?, ¿no?, vamos a ver, acá, esta vía de las pentoses va a ser la principal vía para generar este NARPH, vamos a tener que se puede sintetizar ácidos grasos, ¿no es cierto?, a partir del NARPH, en la parte de lípidos los vamos a ver bastante, el NARPH, y vamos a ver también que en la ribosa, el psicofosfato, se va a tocar un ribosa, el psicofosfato, y esto va a ayudar en la síntesis de ácidos nucleótidos, ¿no es cierto?, como les estaba mencionando, bueno, pues por acá tenemos algunos intermedios, en la de, en el inglés era leído, frutos de sufosfato, ¿no?, porque al final todo se junta, todo se mezcla, ¿no es cierto?, acá, tenemos más información sobre la vía de las pentoses, ¿no?, esto también lo hemos sacado de ambos, ¿sí?, acá, esos cuadritos, función, ubicación, etc., ¿qué vendría a ser?, ¿cuál es la definición como tal de esta vía de las pentoses?, ¿no es cierto?, que debe ser un conjunto de reacciones, ¿sí?, que va a degradar glucosa y sufosfato, iniciamos ahí, para formar NACTH y rebusos 5-fosfato, esta es la función, ¿no es cierto?, es una vía alternativa cuando, este, más bien hay mucho glucosa y sufosfato, entonces, si hay demasiado glucosa y sufosfato, entonces, la célula va a decir, ya, tenemos demasiado, podemos continuar con la glucólisis, sí, pero va a decir, mejor hay que invertir esa, una parte de la glucosa y sufosfato en otra, en otra vía, como lo vi de las pentoses y dicen, ya, estoy de acuerdo, sí, porque tenemos un exceso, muy bien, entonces, que se mande sufosfato y envía esa glucosa y sufosfato a otra vía de las pentoses, ¿para qué?, para generar otros productos, como les mencionaba, NACTH y rebus 5-fosfato, ¿no?, en este caso, no se va a producir ni va a consumir ATP, esto también es un dato característico, tenemos una ubicación, va a ser en el citosol, la enzima limitante de la velocidad, esto, me parece que no, no lo han puesto en su diapositiva, ¿no?, pero es algo que, como les digo, por cada vía, hay una enzima limitante de la velocidad, sobre todo a las vías más importantes, ¿no?, y bueno, pues es una información que siempre lo pone ambos, en este caso, la glucosa sinfosfato de hidrogenasa, GSI, y bueno, pues acá tenemos a sus activadores y a los inhibidores, ¿no?, el propio NACTH, nuestros resultantes, si el resultante le dice, oye, estoy produciendo demasiado, deja de trabajar un poco, por acá tenemos algunas funciones, ¿no?, de sarugosa sin confosfato, es decir, los nucleótidos y a los nucleótidos generan NACTH, el uso, ¿no?, en NACTH, ¿para qué, ¿no?, ¿para qué generamos NACTH, en cierto?, ¿en qué nos puede servir el NACTH? Para sintetizar ácidos grasos, para sintetizar colesterol y hormonas esteroideas, es muy importante para la parte de lípidos, para reducir glutatión, ¿qué será glutatión?, ¿no?, bueno, este glutatión va a ser un tipo de antioxidante que va a prevenir el estrés oxidativo de, sí, las células del clóbulo rojo, ¿no?, ¿no?, ustedes dirán que, ¿no?, ¿qué es estrés oxidativo, o no es cierto?, estrés así, estrés mental, no, el estrés oxidativo y que me parece que lo van a ver más a fondo en las lecturas de su seminario de bioquímica, pero la parte de lípidos, ¿no?, después es parcial, el estrés oxidativo va a ser un desequilibrio de, el equilibrio normal que hay entre radicales libres que van a ser unas moléculas que no están felices consigo mismas, ¿por qué?, porque les falta algo, o sea, les falta un electrón, les falta un portón, algo, entonces están inquietas, están inestables y necesitan ese portón, ese electrón que les falta, ¿no?, entonces, ¿qué están haciendo?, van a estar atacando a todo lo que esté por ahí, a una membrana celular, a una proteína, lo que sea, le van a estar molestando, los van a estar dañando, ¿por qué?, porque son inestables, ¿no?, ya, entonces, ¿cuál es la contraposición de estos radicales libres?, van a ser los antioxidantes, los radicales libres van a oxidar y por lo tanto, el contrario será antioxidante, los antioxidantes son los que vamos a conocerlos, están sobre todo en lo que vendría a ser los alimentos de origen vegetal, ¿no?, otros también, pero sobre todo de origen vegetal, entonces, ¿qué es lo importante?, que estos antioxidantes van a dar, les van a calmar, les van a venir en buen avante y les van a dar ese electrón o ese hidrógeno o lo que sea que les falte a esos radicales libres y se van a calmar, entonces, es bueno porque va a estar apaciguando todo, pero, ¿qué pasa?, cuando aumenta demasiado la cantidad de radicales libres y uno no consume nada de antioxidantes, entonces, ahí es donde vemos lo que se llama estrés oxidativo, ¿sí?, entonces, ¿quiénes son algunos de los radicales libres que tenemos?, están por acá, vendrá a ser el superóxido, no, esta es la ventrasona de encima, lo siento, acá, el superóxido, así se escribe, o dos, así son los oxígenos, ¿no?, la manera de escribir la molécula de oxígeno, pero cuando le pones un menos, arribita, ya vendrá a ser un superóxido de oxígeno, entonces, él es un radical libre, ¿ya?, él, por medio de esta otra ención, la superóxido de mutasa, ¿no?, se va a convertir en agua oxigenada, ¿no?, también vendría a ser una, un radical libre, ¿no?, y por acá tenemos el glutatión, ¿no?, que al final, mira lo que está haciendo esta persona buena onda, ¿no?, ¿no?, el glutatión, está encima, pero que está en la molécula, va a hacer que le regalen, ¿no?, apacíbanle a la agua oxigenada y se convierte en agua, el agua es normal, es tranquila, no hace nada, ¿no?, ¿cierto?, entonces, esta es la manera en donde estamos generando glutatión, ahora, ¿qué me gusta? tengo todo esto, ah, NathPH, acá está, NathPH está por aquí y el NathPH ayuda a que la glutatión no resulta, se pueda generar glutatión y el glutatión no puede ayudar a que la glutatión pero sin hacer hagan que la agua oxigenada que venía del superóxido pueda generar agua y que todo estemos, todo estemos en paz y, bueno, pues, que disminuya el estrés oxidativo. Bien, y acá tenemos el estrellido respiratorio, bueno, esto tiene que ver más con la parte de, este, la parte, por así decirlo, inmunológica, microbiológica, no, y bueno, pues, esto va a ser porque algunas células van a producir ERO, por acá, especies reactivas de oxígeno, como el superóxido de oxígeno y el H2O2, la oxigenada, bueno, no es la oxigenada, la oxigenada es el peróxido de hidrógeno, como se llama esta molécula, más agua, y bueno, pues, entonces, si estalla todo esto, no es cierto, va a tener función microvisida, no, y bueno, pues, acá tenemos una función, no, y acá tenemos una importancia biomédica, no, pero esto, con un poco de información extra de la vida de la plantosa. Ahora sí, seguimos con lo que me trae el metabolismo de la fructosa, acá también mucha atención, en este caso, vamos a encontrar que el origen de la fructosa está en las vacíos, en los pasteles, en la propia fruta, no es cierto, contiene fructosa, no es cierto, la fructosa de porcina es mala, la glucosa de porcina es mala, lo que es malo, no es cierto, es de dónde lo tenemos y en qué catilidades lo consumamos, no es cierto, en este caso, este, bueno, si pasamos el exceso, no, en el caso del músculo vamos a tener que hay una enzima que va a ser la exotinasa, mientras que en el hígado vamos a tener la FFK1, no, FFK1, no, es la fructosa quinasa, solo es FFK, ¿sí? Recuerden ello, es diferente, para que no se confundan con lo que les mencioné, ¿qué es lo que pasa en el músculo? La exotinasa, ¿no es cierto?, va a ser que la parte del fructosa es el fosfato vaya a la glucólisis, ¿ya? Todo bonito, ¿no es cierto?, mientras que la fructosa quinasa va a favorilar, ¿no es cierto?, a la fructosa, si van a tener alguna función, sí, pero en diferentes órganos, ¿no? Y con diferente nombre de encima, eso ocurre así. Ahora, otro dato importante es que toda la vía de glucolítica va a estar regulada por la FFK1, ¿no es cierto?, es la limitante de la velocidad, ¿no es cierto?, es la sargento mayor, pero la fructosa, pese a que también tiene su vía, etc., miren todo esto gigante, ¿no?, no va a estar regulada por la FFK1, ¿no? Bueno, es esto, porque lo voy a repetir al terminar este diapositivo, y bueno, pues va a intervenir en la síntesis de los tres diapositivos, ya, primero tenemos que comenzar con esto, voy a ponerle puntero, acá está, tenemos la fructosa, ¿no es cierto?, estamos en el músculo, por lo tanto, vamos a usar la exoquinasa, ¿no es cierto?, y vamos a estar fosforirando, ¿no es cierto?, estamos quitando el grupo de fufato del ATP, vamos a usarlo, le vamos a pegar a la fructosa, y se va a llamar fructosa sin fufato, en el hígado, en el carbono, muy bien, ahora, ¿qué es lo que va a pasar?, ¿no es cierto?, a nivel, ¿no es cierto?, de lo que vendría a ser el hígado, ¿no es cierto?, vamos a obtener otra enzima, ¿no es cierto?, que va a dividirlo, ¿no es cierto?, tipo lo que sucedió en la glucólisis, ¿no es cierto?, y vamos a tener dihidroxacetona fosfato y gliceraldehidofosfato, ¿no?, es muy similar, la dihidroxacetona fosfato va a ser, va a tener que transformarse en la gliceraldehidofosfato, así como antes, ¿no es cierto?, para poder continuar con la guía, ¿no es cierto?, porque solo se puede continuar por medio de la gliceraldehidofosfato, ahora, este gliceraldehidofosfato, que es importante, que se va a convertir en la sinasa por medio de un ATP, o lo va a ayudar, etc., y por medio de la sinasa que es encima vamos a tener en la gliceraldehidofosfato, muy bien, por ahí, es un poco interesante esta parte, porque ahora tenemos que recordar el nombre de gliceraldehidofosfato, 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 son tres cosas distintas, lo vamos a ver en este lado, y lo voy a dejar aquí en chiquito para que puedan ver la relación, tenemos acá la fructosa, ¿no es cierto?, la fructosinasa 1P, ¿qué significa 1P?, que es donde estamos, en donde, en lo que vendría a ser el hígado, ¿no es cierto?, estamos en el hígado, vamos a dividirlos en dos, hidroxidofosfato, ¿no es cierto?, y la otra que me dice, gliceraldehidofosfato, el gliceraldehidofosfato, el DHAP, se va a transformar en esta, ¿no es cierto?, muy bien, pero, la DHAP, miren, bueno, primero, conterojo esto, la gliceraldehidofosfato, recuerden que todo, va a desembocar en esto, y miren, esto se va a meter en la vía glucolítica, interesante, la glucosa ya tenía su vía glucolítica, ¿no es cierto?, pero la fructosa se transforma un poco, y al final, dice, no, yo también puedo transformar un poco para ayudar con toda esta noble emisión de dar energía a las células, entonces, yo también me voy a sacrificar el igual que la glucosa, me voy a meter en este camino, muy bien, pero la glucosa tiene un, este, otra, otro metabolito por ahí que vendría a ser el gliceraldehidofosfato, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que va a pasar con este gliceraldehidofosfato?, que viene de esta hidrofacetona, ¿no es cierto?, este G3P, ¿no es cierto?, va a viajar, y el solito puede convertirse al final en triglicéridos, ¿no?, ahora, miren, la fosfofructoquina se va a estar vigilando toda esta vía, ¿no es cierto?, hay otras décimas por acá que van a hacer sus trabajos, pero no vigilan exactamente, la que vigila es esta, y bueno, pues las décimas que van a regular esto, van a ser ellas, ¿no?, pero no cubran una función tan importante de velocidad, de velocidad, etcétera, entonces, ¿qué es lo que va a pasar?, esta vía es una vía como que oculta, ¿no?, no vigilada por la fosfofructotinasa 1 y que va a hacer que se genere más y más triglicéridos, es decir, si hay un exceso de fructosa, ¿no es cierto?, de estos componentes, no va a haber un medio que como que lo pare, se va a seguir produciendo, entonces, eso es importante, el consumo excesivo de fructosa, sobre todo en los pastillitos, etcétera, en los gaseosos, ¿no?, va a ser peligroso por esta razón, ¿no es cierto?, porque, a excepción, a diferencia de la glucosa, la fructosa va a poder convertirse sin vigilancia, ¿no es cierto?, en lo que va a tener ser triglicéridos, ¿no?, esto hay que tenerlo en cuenta, y bueno, pues acá terminamos con esta parte, todo sigue en la glucólica, y la, 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 entra un ciclo de crepes, acá está, no está chiquito, no está en gigante, y bueno, pues acá tenemos que sale el citrato, ¿sí?, el citrato, miren cómo sale de la mitocondria, ¿no es cierto?, y va a convertirse en acetil-CoA, ¿no es cierto?, el acetil-CoA, miren, puede convertirse en colesterol, ¿sí?, ¿no es cierto?, el citrato puede ayudar a esta enzima, ¿no es cierto?, para que del acetil-CoA se convierta en malonil-CoA, y bueno, pues esto por un ácido graso sintasa, ¿no es cierto?, genere ácido graso más grande, ¿no es cierto?, y al final que genere estriacil-glicéridos, ¿no es cierto?, pero si se dan cuenta, y tú estás en la parte del líquido, lo interesante es la moraleja, ¿no es cierto?, lo interesante es que toda esta parte que proviene de la glucosa o de la fructosa, ¿no es cierto?, igual esta zona está vigilada por la fructoquinasa 1, ¿no es cierto?, al final le van a regular mayor cantidad de citrato, oye, demasiado citrato, por si acaso te aviso con fructoquinasa 1, dice, ah, ya, ok, muy bien, voy a detener un poco todo este, todo este proceso, esta vía, ¿no es cierto?, entonces lo detienen, ¿no?, lo mismo, acá hay sistemas de retroalimentación, pero por aquí no, entonces es importante eso, y esa es la moraleja, bueno, pues acá tenemos la ACC, es asistir cual carboxila, no sorprende tanto la parte de lípidos en sí, lo vamos a ver bastante en lípidos como tal, ¿no es cierto?, lo interesante es la relación entre la glucosa y la fructosa, así como la FFK1 y la Glicerol 3, FFK1, bueno, esto es un dibujito nada más de lo que hemos visto, ya, el metabolismo de la galactosa es más sencillo, ¿no es cierto?, acá vamos a tener que la galactosa, ¿no es cierto?, recuerden que va a pasar por la galactoquinasa, ¿no es cierto?, vamos a pegarle un grupo de fosfato a la galactosa, ¿no es cierto?, y bueno, tenemos otras, otra enzima por aquí que la va a convertir en glucosa 1, fosfato, ¿no es cierto?, nada más, o sea, la va como que la va como que transformar un poco, ¿no es cierto?, de la galactosa, glucosa, recuerden que ambos son monosacarios, mientras que acá en el otro lado tenemos a la biosíntesis de la galactosa, recuerden que acá estamos en todo este metabolismo y en la biosíntesis tenemos que esta glucosa, digo, galactosa 1, fosfato, ¿no es cierto?, se va a convertir en glucosa 1, fosfato, ¿no es cierto?, lo que tenemos por acá y luego de aquí se va a convertir en glucosa, ¿no es cierto?, y esto al final va a terminar en lactosa, una vez, cuando esta glucosa uno fosfato, ¿no es cierto?, se junte con esta glucosa, ¿no es cierto?, vamos a tener la lactosa, pero donde se formó de la galactosa, ¿sí?, en sí, porque vemos que la lactosa va a ser la unión de la galactosa y la glucosa, y eso también lo podemos ver a nivel de los gráficos que tenemos, ¿no es cierto?, de dos hexagónitos pegados por un enlace glucocídico, ¿no?, y bueno, pues el origen va a ser de la clave de los mamarios, ¿no?, aunque, sí, principalmente ahí, las moléculas que van a seguir la vía glucolítica, esta es una imagen de libro, ¿no?, en este caso lo más importante de resaltar acá es que puedan ustedes ver de dónde se obtiene cada uno, en este caso acá tenemos el glucógeno, ¿no?, bueno, el glucógeno hay que dividirlo, dividirlo, y vamos a tener la glucosa un alfofato y luego la glucosa de alfofato y bueno, pues todo, por acá tenemos la parte de la galactosa, miren cómo se une, ¿no es cierto?, cómo llega también a esta vía, ¿no es cierto?, la trealosa, la sucrosa, ¿no es cierto?, todo esto más bien van a convertirse en glucosa para llegar por aquí, por medio de la exoquinasa, de glucosa a glucosa de alfofato está la exoquinasa, ¿no?, y bueno, pues por acá también la manosa, etc., es como una interrelación de esto, y por acá vemos la parte de la fructosa, ¿no?, las dos días que les había mencionado para formar glucosol y serleido tres fosfato. Acá, estamos terminando esta parte, este, solo son dos pasos más, la oxidación del piruvato, esto es cortito, ¿no?, literalmente acá han hecho toda una tabla pero para acercarlo más determinadamente, es corto, simplemente la oxidación del piruvato, ¿qué vendría a ser, ¿no es cierto?, vendría a ser oxidar el piruvato, de piruvato vamos a pasarlo a cetircuá, y acá están las, las rayitas, las flechas, ¿no es cierto?, como es que el NAD+, ¿no es cierto?, se va a convertir en NADH, ¿no es cierto?, acá vemos una oxidación en sí, el que se va a reducir es el NAD, ¿no es cierto?, porque está ganando electrones, y el que se está reduciendo, ¿no es cierto?, digo, el que está oxidándose ya no va a ser el NAD, sino va a ser el piruvato, ¿no es cierto?, porque va a ser justamente perdiendo el trono. Esto va a ser siempre en presencia de este COSH, ¿no es cierto?, entre la coenzima A, ¿no es cierto?, y bueno, pues vamos a tener que se le pega justamente esa parte, la parte de coenzima A. Bueno, acá lo tenemos explicado, acá algunos otros nombres, ¿no es cierto?, donde está, aparte de la oxidación, para que se lo pongan en el libro, los artículos, etc., la oxidación y deshidrogenación del piruvato, oxidación del piruvato también, ¿no es cierto?, porque se reduce el NAD+. Y esta imagen, ¿no es cierto?, también es importante, como por ejemplo, es el veines, acá tenemos a lo que va a entrar el piruvato, enfoquémonos en esta parte, ¿no?, y a donde nosotros queremos convertirnos, ¿no es cierto?, vendría a ser acá el aceite de coa, de piruvato a aceite de coa. La enzima, ¿cómo se llama? Piruvato deshidrogenasa. ¿Qué insumos necesitan? Necesita por ahí una coenzima A, necesita unas más que se va a reducir, ¿no es cierto?, el NADH, y bueno, pues luego vamos a tener el CO2, ¿no?, porque miren, acá tiene el carbono por ahí, pero luego, digo, acá está el carbono, pero ¿cómo se va a eliminar? ¿Como carbono así igualito? No, sino se va a eliminar como un gas, ¿no es cierto?, como el CO2. Ahora, ni bien tenemos el aceite de coa, ustedes dirán, ya, ¿qué pasa?, ¿no?, ¿cómo es que va a seguir el ciclo de crepes? Ah, necesitamos otras enzimas, pero fíjense en los nombres de las enzimas, para esta parte hemos visto que se usa la piruvato deshidrogenasa, de piruvato a acetilcoa, mientras que el piruvato también podemos usarlo para, con esta enzima, piruvato carboxilasa para generar el oxaracetato, el agua, ¿no es cierto?, y bueno, pues esto por otra enzima, ya esto es del ciclo de crepes, esta parte, la citrato sintasa para convertirlo en citrato en presencia de acetilcoa, por eso es que por el primer paso del ciclo de crepes necesitamos este acetilcoa, ¿no?, que vino de este ciclo, ¿no es cierto?, bueno, el último cuadrito para la conversión de piruvato en acetilcoa va a ser, ¿cómo es bien?, la oxidación del piruvato, todo esto, la descausación o deshidrogenación del piruvato, todo este proceso que hemos visto, este pasito, ¿no?, vendría a ser la unión entre la glucólisis y el ciclo de crepes, como acá lo pueden ver, ¿no?, acá termina, por así decirlo, la glucólisis, esto es el pedazo que falta, que estamos teniendo, este es el segundo paso, oxidación del piruvato y esta parte es el ciclo de crepes, y vemos cómo está correctamente enganchado, ¿no?, muy bien, esta es una tablita de ambos, ¿no?, con datos extra, de estos, estamos en la colación, y en el ciclo de crepes, ¿qué es lo que tenemos que saber?, bueno, pues, sus nombres, si es importante, el ciclo del ácido cítrico se le llama así porque el citrato va a ser la primera molécula que se va a formar, acá está citrato y acá está el acetil-CoA, de lo que está el acetato al citrato, esta es la primera reacción ayudada por el acetil-CoA, tenemos también que otro nombre es el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, porque van a haber tres grupos carboxílicos de los primeros dos intermediarios, ¿no?, acá, ¿no?, ¿no?, y luego también por acá tenemos que ciclo del crepes se llama por el descubridor Hans Krebs, ¿no es cierto?, ahora, como definición que siempre, recuerden, aunque no se les den la diapositiva, aunque no se estén en un artículo, aunque no estén en algún libro, porque los libros son así, no ponen definiciones, hablan de otras cosas, pero no definen exactamente, busquen las definiciones, ¿sí?, siempre busquen las definiciones, en este caso, este ciclo del crepes va a ser un conjunto de reacciones, ¿no?, que va a tener como objetivo degradar de manera aeróbica, en precisidad de oxígeno, ¿no es cierto?, el acetil, ¿no es cierto?, el acetil, ¿coa que vemos por acá, ¿no es cierto?, bueno, por acá tenemos que donde se va a dar en el mitosol, en la mitocondria, ¿no es cierto?, y las reacciones van a ser ocho, ocho reacciones, ¿no es cierto?, y se va a generar la primera molécula, en sí, se va a regenerar, digo, ¿no?, y por lo tanto se va a generar un ciclo, vamos a tener por acá de manera externa, de otro color, va a ser tres NADH, un FADH, un GTP, y el GTP, recuerden, el GTP, ¿no es cierto?, ácido nucleico, ¿no es cierto?, y el GTP, al final, va a ser también una manera de energía, porque se va a convertir en ATP, recuerden que son moléculas energéticas, igual, solo que la más famosa es la ATP. Acá están otra vez las reacciones, ¿no es cierto?, no hay que aprender a hacerlo como tal, cada una exactamente, ¿no es cierto?, pero sí entender por qué es que se está dando todo esto, ¿no?, en este caso, parte de este citrato, ¿no es cierto?, sale de la mitocondria, es cierto, para sintetizar algunos ácidos grasos, es decir, cuando nosotros ya tenemos exceso de carbohidratos y por lo tanto exceso de glucosa y por lo tanto exceso de citrato, ¿no es cierto?, el citrato sale de toda esta vía, ¿no es cierto?, y va a generar justamente lo que vendría a ser la parte de los lípidos, ¿no?, entonces ya se olvida la parte de los carbohidratos y se va a la parte de los lípidos, entonces acá estamos el citrato, cuando hay demasiado de él, se fuga de por aquí, ¿no es cierto?, y vamos a ver cómo en próximas clases se genera esto, ¿no?, después del parqueo. Y bueno, pues esto, como les digo, va a depender de la ingesta de carbohidratos, el citrato no se va a ir si es que está consumiendo pocos carbohidratos, ¿no?, el ciclo de Krebs, es cierto, va a recolectar al final la energía de los enlaces de las moléculas NADH, FADH, 2 y ATP, ¿no?, no hay energía como tal dentro de las moléculas, en este caso el NADH y el FADH van a ayudar en los electrones, ¿por qué?, al final los electrones como tal, energía, energía, no, no sé exactamente, pero sí lo va a hacer cuando pasen a la cadena transportada de electrones, porque ahí van a generar que toda la parte se vuelva más positiva, más negativa, salgan los electrones, salgan los protones, ¿no es cierto?, vuelvan a entrar, entonces eso sí genera energía, ¿no?, entonces, por eso es importante, bueno, pues el ATP ya lo conocemos, ¿no?, en el último, en cada enlace hay energía, al igual que en el FADH, ¿no es cierto?, pero vemos que en el ATP hay mucha más energía en el último, en el último enlace que une al penúltimo grupo fosfato con el último grupo fosfato, se rompe eso, tienes ATP y tienes toda la energía de ese enlace, ¿no?, el balance de todo esto, ¿no?, que siempre hay que reconocer, vendrá a ser que en una vuelta van a entrar dos carbonos de acético, ¿no es cierto?, de acético, ¿no es cierto?, porque no, de repente, ya no lo hemos visto bien, acá, recuerden que el piruvato era una criosa, ¿no es cierto?, tiene unos tres carbonos, ¿no?, pero ahora miren, el acético se quedó con dos, ¿por qué?, porque se eliminó un CO2, ¿no es cierto?, entonces eso es importante, ¿no?, ahora tenemos solo dos carbonos, entonces acá vemos que en el balance entraron dos carbonos, o sea, la acetil-CoA, cada uno conduce dos carbonos, pero entran dos veces, ¿no?, pero en una vuelta solo entran dos carbonos de acético, se van a liberar, ¿no es cierto?, dos CO2, ¿no es cierto?, y se va a generar, ¿no es cierto?, tres NAD, un FAT y un GTP, ¿no es cierto?, y estos dos primeros van a ir a la cadena transportadora de electrones, y acá, como ven acá, el GTP que se está obteniendo, al final va a ser convertido en ATP, otra de las funciones del ciclo de Krebs va a ser favorecer la síntesis de aminoácidos, por acá lo vemos, ¿no es cierto?, diocentes de aminoácidos, nucleótidos, y también viene M, grupo M, ¿sí?, de justamente los eritrocitos, entonces, este, al final les va a llegar por medio de la sangre y se les van a pegar a los propios eritrocitos, ¿no?, estos grupos M, ¿no?, pero en otras células, eso recuérdalo bastante, porque en los eritrocitos no tienen su mitocondria, bueno, al rap, ¿no es cierto?, es, una manera amigable, ¿no es cierto?, para más o menos centrar en esto, al menos quedarnos con algunos nombres, ¿no?, el citrato, ¿no?, algunas en sí más importantes, ¿no?, pero, más que todo, ¿no?, uno se puede divertir mucho con el rap, de hecho, bastantes veces, incluso antes de llevar bioquímica, este, pero lo importante es saber qué es, ¿no es cierto?, el ciclo de Krebs y qué función tiene, ¿no es cierto?, cuáles son el balance, ¿no?, y a dónde se van estas moléculas, más que aprendernos de Papo Rito, ¿no es cierto?, muy bien, y bueno, pues acá tenemos un balance energético, esto les dejo como adelanto, porque lo vamos a ver bastante en la última parte, ¿no?, en la siguiente clase, eso ya es el repaso, en la siguiente parte vamos a hablar de la cadena transportadora de electrones, ¿no es cierto?, y ahí es donde vamos a hacer el real balance, ¿no?, pero eso es un adelanto, muy bien, acá tenemos las flashcards, eso ya es parte de una, esta sea una clase un poco más larga, en este caso, ¿cuál sería la primera respuesta?, dice, ¿para qué sirve la vía de las pentoses?, bueno, ¿para qué sirve?, aparte de generar pentoses, ¿no?, ¿cuál sería su función en sí?, son dos funciones, no parece que no sirve, pero una, dos estarían bien, síntesis de nucleótidos, síntesis de nucleótidos, ¿por qué?, porque estamos formando ribosa y ribolosa, muy bien, ¿no?, ¿se acuerdan?, por ahí había un NARC un poco raro, sí, también la formación del NARC-PH, ajá, bien, formación del NARC-PH, ¿no es cierto?, y eso nos va a ayudar para hacer unas tres cosas o cuatro cosas importantes que ya les había mencionado, ¿no es cierto?, la parte de formar glutatión para combatir el estrés asociativo, el estallido respiratorio para confusión micromicida y, no vosotras, pero es NARC-PH, ah, y la parte de los lípidos, ¿no?, eso sí es importante también, ¿no?, va a ayudar a la final NARC-PH a generar colesterol, lípidos, triglicéridos, etc., muy bien, pero esas son las funciones del NARC-PH, ¿no?, pero muy bien con las funciones de la vía, de la FED-12. La otra pregunta vendría a ser, ¿mencione tres orígenes del piruvato para que se convierta en la CEP-QA? Eso también es interesante, porque a veces son cosas que yo los pongo aquí porque son como equipos centrales para que no se olviden o para recalcar más. En este caso, me parece que no lo mencioné correctamente, a ver, a ver, nuestros orígenes del piruvato, ya. Muy bien, para que se convierta en la CEP-QA. También me ayuda para que ustedes no se vayan así sin algo importante. por acá se regresaron la niña. y no se vayan así. No se vayan así. No se vayan así. Ya, bueno, no me acuerdo en qué diapositiva está, pero sí me acuerdo de las respuestas. En este caso, vendría a ser el piruvato. Primero, dice, tres orígenes del piruvato para que se convierta en la CEP-QA. O sea, simplemente, origen del piruvato, ¿no es cierto? Tres orígenes. Uno, el que ya conocemos por todo esto, vendría a ser de la glucosa, ¿no es cierto? La glucosa va a ser una manera de convertirse en piruvato. O sea, como yo no sé, un origen. Otro, la alanina. La alanina va a ayudar a que por medio de las proteínas, ¿no es cierto?, se genere piruvato. Y el otro, ¿no es cierto?, vendría a ser también lo que vendría a ser el glicerol 3-fosfato y, bueno, pues también el lactato, ¿no es cierto?, en la parte del hígado. No me acuerdo exactamente en qué diapositiva está, pero eso sería la respuesta. El 3, la siguiente pregunta, el glicerol de hígado 3-fosfato, ¿no es cierto?, que proviene de la fructosa, ¿ya?, puede ir a sintetizar triglicéridos, revisar, revisar bien. Acá yo les puse esta pregunta para que tengan cuidado con el nombre en sí y su abreviación. a veces tiene, ya hay abreviaciones formadas, a veces nosotros mismos creamos abreviaciones, ¿no?, y ahí puede cambiar un poco la cosa si es que no tenemos cuidado porque a algunos se pertenece mucho. Entonces, miren, recordemos, el glicerol de hígado 3-fosfato, ¿no es cierto?, entonces acá nos vamos a la parte de la glucosa, fructosa digo, ajá, acá está. El glicerol de hígado 3-fosfato es esta, ¿no es cierto?, en esta parte, ¿no es cierto?, el glicerol de hígado 3-fosfato, y si se dan cuenta, este glicerol de hígado 3-fosfato, ¿a dónde se va?, a la vía glucolítica, y ya no te va a tener nada que ver directamente, ¿no?, con la síntesis triglicéridos, la que si se va a escapar va a ser el glicerol 3-fosfato, a eso me refería como revisar bien, por la abreviación que ustedes puedan darle, ¿no?, entonces, recuerden que el glicerol 3-fosfato para el glicerol 3-fosfato, el glicerol 3-fosfato, no tanto así, ¿no?, es para continuar la vía de la glucolítica, no puede dar a largo plazo, pero al final, la que va a ir de manera desregulada, ¿no es cierto?, va a ser el glicerol 3-fosfato. Y luego tenemos por acá, ¿cuál es el balance del ciclo de Grebs? Las partes finales, hay nadache, ¿no es cierto?, fadache 2, también hay C2, ¿no me acuerdo normal también? Estamos por acá, aquí está, 3, ¿sí?, 3 nadache, un fadache 2 y un GTP, ¿no es cierto?, que entonces es la molécula energética que sale de ahí, al CO2 no lo cuentan tanto como balance, sino es como un producto, al igual como el agua, que recuerden que salía de donde el agroecólisis, ¿no?, este, de la segunda fase, en este caso, el agua tampoco no lo cuenta como un elemento así, de balance, ¿no?, como algo que sí está de gran, obviamente, en la reacción escrita, si lo colocas, ¿no? y entonces de esa manera te reunamos, a ver, más o menos somos unos cuantos, 17, ya, este, ¿quieren resolver estas preguntas? no sé, ya las dejamos para que lo hagan después, son unas 4 o 5 preguntas, en realidad, ¿alguien querían hablar? ¿podemos resolver esa? ya, muy bien, entonces, empezamos con este, en este caso dice, respecto al metabolismo de la fructosa, ¿no?, que justo hemos ido ahorita, ¿no?, a esa diapositiva, en este caso, tenemos que elegir la respuesta correcta, dice, se fosforila en el hígado formando fructosa 1-fosfato, otra forma en el hígado, fructosa 1-fosfato, etcétera, si se dan cuenta, esto es para tener, ¿no?, tu formulita, tu reacción, justamente, al costado, porque ahora se están aprendiendo, ¿no?, y ver justamente cuál es la que sí, la que no, porque si no, se trataría de que ahorita ustedes han estado memorizando todo, y es sobre todo entender, ¿no?, ¿cierto?, y cuando entendemos, a veces, falta un poco grabarnos algunas, algunos de los nombres, ¿no?, ¿no?, fosforfratoquinasa 1, seguro que nadie se ha olvidado de ella, ¿no?, así como la exoquinasa y la pirobatoquinasa, que son las tres enzimas reguladoras, ¿no?, y así con otros términos, ¿no?, pero acá, como son bastantes, de repente, no es tan fácil, y sí, y por acá, no, 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 ya, entonces, reconozco más fácil, ¿no?, la fructosa, en este caso, tenemos una enzima que nos va a ayudar a fosforizar, en lo que me entrae hacia el hígado, y otra que nos va a ayudar en el músculo, ¿no?, ¿cierto?, y dependiendo de donde estemos, vamos a generar fructosa nofosfato, o cefosfato, en este caso, en el hígado, es 1 o 6, ¿no?, ¿cierto?, entonces vamos a ver, en verdad, por acá está, listo, ¿cierto?, en el hígado, ¿no?, ¿cierto?, con la fructosa quinasa, la FK, nada más, ¿no?, es 1 o 6, entonces, ya está bien, ¿cierto?, entonces lo vamos a hacer diferente, ¿no?, recuerden, como para repaso, de un poquito, recuerden, en el músculo, es exoquinasa, en el hígado, es fructoquinasa, no va a estar regulado por la fructoquinasa 1, fofofructoquinasa 1, ¿no?, ¿cierto?, más bien regula la biogluconética, y bueno, pues, si va a intervenir la fructosa, ¿no?, ¿cierto?, en la parte de los triglicéridos, triglicéridos, ¿no?, ¿cierto?, otra preguntita por acá, la insulina, va a ser una hormona que a nivel hepático, ¿qué es lo que podría ser, ¿no?, a nivel hepático la insulina, ¿no?, ¿cierto?, la insulina lo que quiere, ¿no?, a menos en las células de los tejidos periféricos, ¿no?, ¿cierto?, es que entre más y más glucosa, ¿no?, que por lo tanto la puedan degradar, ¿no?, ¿cierto?, para que generen energía, ¿no?, ¿cierto?, pero, a nivel hepático, ¿no?, sería de la misma forma, bueno, pues, los mismos hepatocitos también se tienen que alimentar, ¿no?, ¿cierto?, entonces, es de esa manera, ¿no?, este, se tienen que favorecer el proceso glucolítico, eso debe ser gradadero, pero no la degradación de glucógeno, en el hígado, propiamente no, y además no sería la insulina, sería el glucagón, ¿no?, ¿cierto?, hace que se rompa el glucógeno, el glucogenólisis, ¿cierto?, ¿para qué?, para que tengamos glucosas chiquitas, y eso se envía a la sangre, ¿no?, ¿cierto?, pero eso es el tipo de ionas, y además es otra enzima, es otra hormona, es el glucagón. Aumenta la síntesis de los cuerpos citónicos, ya, esto tiene que ver también con la parte de líquidos, ¿cierto?, cuando nos quedamos sin insumos de glucosa, no de carbohidratos, entonces hay que usar líquidos, ¿cierto?, para mantenernos con energía, ¿no?, este, por último, el cerebro, ¿no?, en este caso no aumentar los cuerpos citónicos, la síntesis, porque sintetizar cuerpos citónicos para que los envíes afuera, ¿no?, es como enviar glucosa al final, ¿cierto?, solo que en lípido, entonces, no sería función tampoco de insulina, sino de glucosa, ¿no?, en tiempos de ayuno, ayuno, incrementa la formación del lactato, ¿no?, no, no en sí, además esto tendría que tener más que ver con la parte de los músculos, ¿alguien quiere hablar? cualquier pregunta es bienvenida, y bueno, dice, activa la gluconeogénesis, ya, esto también vendría a ser en tiempos de ayuno, ¿no?, ¿cierto?, porque queremos fabricar, ¿no?, cierto?, glucosa, ¿sí?, ¿alguien quiere hablar? ¿alguien? normal, pueden prender su micrófono, o hablar por echar, este, la alternativa de también sería en tiempos de ayuno, ¿no es cierto?, este, ¿por qué?, porque si no, si estamos queriendo formar, como dice el nombre, glucosa, de nuevo, ¿no es cierto?, de nuevo, generarla así, de la nada, entonces, porque nos falta eso, ¿no es cierto?, no hay glucosa en sí, entonces, el hígado necesita generar glucosa, ¿no es cierto?, y enviarlo a la sangre y repartir, ¿no es cierto?, también, ese en ayuno, entonces, la respuesta acá debe ser la A, ¿no es cierto?, por favor, es el, la parte de glucolítica, se borró, me parece que voy a compartirlo de manera, en la pantalla, total, ahí está, listo, acá está, ahora se puede ser glucolítico, ¿no?, y acá arriba, ¿no es cierto?, estaba esta, ¿no es cierto?, se fosforila en el hígado, con la formación de esta, una cosa, muy bien, ya, ahora está, y se señala la expresión correcta en el hígado, solo nos quedan tres, en este caso, la fructosa 1, 6, y fosfatasa, va a regular la vía glucolítica, ¿eso sería verdadero o falso?, la 1,6, no va a regular la vía glucolítica, sino la FFK1, la fosforuroquinaza 1, que está por aquí, el citrato es un eficiente activador de la fosforuroquinaza 1, ¿no?, recuerden, el citrato tiene que verlo más por la zona del ciclo de Krebs, entonces, al revés, va a ser un inhibidor, va a decir, yo ya me estoy produciendo, no trabajé tal, a la FFK1, entonces no, la glucosa 6, fosfato, va a inhibir alostéricamente a la glucofinasa, que va a enterarse la exoquinasa, la primera enzima, ¿la glucosa 6, fosfato, inhibe alostéricamente? Bueno, acá me parece, allá, bueno, ¿qué podría hacerlo en este caso?, porque la exoquinasa, al final su segundo nombre es, exoquinasa 4, o glucocoinasa, está en el hígado, y la glucosa 6, fosfato, es el producto, y va a inhibirlo, ¿no?, este, de esa manera, la fructosa 2,6, bifosfato, va a activar a la fosfocoinasa 1, 2,6, activa la 1, por acá, por acá, por acá, ¿no es cierto?, entonces la 2,6, ¿no es cierto?, va a ser uno de los que active a la fosfofructoquinasa 1, ¿sí?, esto es verdadero, ¿no?, y sí, y por ahí vimos la pregunta de la oxoquinasa, ¿no es cierto?, la oxoquinasa, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, uno de sus reguladores, ¿no es cierto?, el que lo va a inhibir va a ser la fructosa 6, fosfato, o sea, no lo habíamos mencionado, también le inhiben esta, ¿no es cierto?, pero lo importante es que la glucosa 6, fosfato va a inhibir, ¿a quiénes?, a la oxoquinasa de la 1 a la 3, o sea, pese a que está de esta manera, es el producto, ¿no es cierto?, y va a inhibir a esta oxoquinasa, sí, lo va a hacer, pero solo del 1 a la 3, por lo tanto la anterior, la C, que es verdadera, es falsa, ¿sí?, y bueno, por lo que estamos listos, si la fructosa 2 como cifofato y una como cifofato, van a activar a la FFK1, ¿y la insulina induce a la síntesis de la oxoquinasa 1? No, no tiene que ver con la 1, tiene que ver con la 4, entonces la respuesta es la D, ahí está, con respecto a acá, la vía de los excesos neurónicos, a ver, es utilizada por el hígado para, por eso es en el caso de desintoxicación, sí, ahí llegan, ¿no es cierto?, esto si nos acordamos, en la fase 2 de la desintoxicación del hígado, ¿no es cierto?, tiene que ver con ayudar con pegar, ¿no es cierto?, añadir algunos grupos glucorónicos, ¿no es cierto?, a ciertos fármacos, a ciertos desechos, que queremos que sean más desechables, y como lo hacemos, moviéndolos más, solo, ¿no?, entonces la respuesta, procesos de desintoxicación, ahí está, y la última, dice, señala el enunciado correcto, ¿no es cierto?, a ver, dice, la vía de las pentosas proporciona ribosa, sí, ribosa, ribosa, y NADH, NADPH, ¿no es cierto?, el tejido muscular, transforma lactato en piruvato, por medio de la LDH, ¿no es cierto?, ah, pero, ya, acá, este, importa mucho el orden, en el músculo, ¿qué es lo que tenemos?, loco, se la la la, llega a piruvato, y este piruvato, recuerden que nosotros, en el músculo, nosotros queremos generar lactato, entonces, ahí es falso, porque el orden está mal, este sería el orden, en el que le llega, este, al hígado, al hígado, le llega de la sangre de lactato, entonces, en el tráfago de la piruvato, no es de su falso, metabolitos, en el ciclo de Krebs, se usan para sintetizar el núcleo emo, sí, acá lo tenemos, de acuerdo, ese bastante, por acá está, no, ahora, otra función al ciclo de Krebs, ¿no es cierto?, venderse a favor del síndice de aminoácidos, nucleótidos, y grupo emo, sí, no es el mismo, y, a ver, por acá, bueno, esa es la respuesta, el ABP cíclico activa la glucoginasa, en el tejido muscular, no, acá, esto más bien, lo va, no va a activar a la glucoginasa, por acá había un dibujito de esto, acá está, lo de las catecolaminas, estamos en el músculo, ¿no es cierto?, va a aumentar, ¿no es cierto?, pero no va a activar a esa enzima como tal, sino a otras enzimas, ¿no?, y luego vamos a tener a la fofa fructoquinasa, que va a ser la que se va a activar, finalmente, ¿no?, y bueno, para hacer que aumente la glucólisis, ¿no?, pero no, la glucólisis no está aumentando, porque se aumentó la, la exoquinasa, sino la fofa fructoquinasa, ¿no?, que al final es la limitante de la velocidad, ¿no?, y la glucolítica en la parte láctica también, ¿no es cierto?, para generar su lactato, ¿no?, es para generar su energía y el lato, entonces, el efalzo. Muy bien, esa sería la respuesta, y terminamos entonces, voy a terminar de grabar, si alguno tiene alguna consulta, puede hacer, y si no, estaremos deteniendo, y bueno, pues, ando despacito. Gracias.